¿Cómo les va a la banda paranormal más loca de Argentina y de toda Latinoamérica? Bueno, gracias por estar en vivo conmigo en YouTube para ver esto, para escuchar en realidad el programa del miércoles 24 de enero del 2024. Escuchen esto. Tienen que meterse acá abajo, tienen que comentar, tienen que dejar un like, tienen que darle un me gusta, un comentario. ¿Cuándo y dónde están escuchando esto? ¿En qué momento del día van a escuchar el programa? Pero hacelo ahora porque después te olvidás. Ayúdame con el algoritmo, suscríbete al canal, deja un comentario acá abajo, dale un me gusta y disfruta el programa. ¡Siempre las mismas! Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia a cambiar. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ira. Esto es... Noche paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Súper miércoles. Pau está en vivo con nosotros. Pau, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Todo bien. Buenas noches. Bueno, bienvenida. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Sí, no, no. Historia no. Es algo medio raro que me pasó hace un par de años cuando me mudé a mi casa actual. Ajá. Sí. Este... Hacía calor y cuando me despierto y es como que veo una sombra en la ventana. Ajá. Sí. Primero en el momento no, no, no. Dormida no le presté atención. Este... Cuando me doy vuelta no veo nada. Ahí sí me prendí la luz pero igualmente no vi nada. No sé qué habrá sido, qué habrá pasado. Este... La cuestión que no volví a dormir en esa habitación. Ajá. ¿Esta aparición ocurría solamente en esa habitación? Sí, sí. Sí, sí. Era como una presencia, como un hombre parado, no sé. Yo me acuerdo de la sombra que veía. Claro. ¿Cuánto tiempo viviste ahí? Sigo viviendo ahí. Ah, bueno. Pero no volvió a aparecer entonces. No, no, no. Fue la última, la única vez que pasó. Lo que sí, yo después sí, se escuchan ruidos, se escuchan pasos. Pero es como que ya, ya. Como tengo gatitos, digo, bueno, van a ser los gatitos que van, entran, salen. Lo tomo por ese lado. Pero escúchame, ¿te quedás tranquila, Paula? Te digo, ¿vivís tranqui? Sí, yo pienso como que, qué sé yo, que si no le debes nada a nadie no te tiene por qué pasar nada. Claro. A lo mejor fue un sueño, un, qué sé yo, o una mala visión. No lo comprendo bien, pero tampoco, o sea, es como que uno le busca una buena, no una buena causa, sino, no, no sé. Una explicación lógica, en sí, vos. Exactamente, exactamente, como una explicación lógica. Igualmente, no duermo en esa habitación, duermo en otra, actualmente, pero no, 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 no he visto más nada desde ese momento. No sé si es por esta razón o porque realmente no había nada. Claro, claro. Gracias, Pau, por contarnos esto. Te mando un beso. Dale, muchísimas gracias. A vos, chau, chau. ¿Cómo andan? Bienvenidos, buenas noches. Es que estamos en vivo, como siempre, desde ahora y hasta las 12 de la noche, nuestro ritual de cada noche juntos en La Pop. Esto es La Noche Paranormal. Para hablar en vivo conmigo en este super miércoles 24 de enero del 2024, ya podés marcar el directo de La Pop. 011-4535-4204. Es un teléfono directo. 011-4535-4204. Vamos a abrir, como siempre, el WhatsApp paranormal, que no es el WhatsApp de Pop, es el WhatsApp exclusivo de nuestro programa. El 11-27-84-1073. Por favor, agendanos. Más 54-9-11-27-84-1073. Más 54-9-11-27-84-1073. Para salir al aire en vivo, ya escribí la palabra VIVO y te llamamos nosotros a vos. Escribí la palabra VIVO, mándamela por WhatsApp 11-27-84-1073. Si querés mandar un audio, es el momento. Tomá tu teléfono, grabá tu audio dos minutitos y enviámelo al 11-27-84-1073. Tu historia en audio sale al aire hoy. Si viviste alguna experiencia parecida a la que contaba Paula, con alguna entidad presente en tu habitación. 11-27-84-1073. Podés escribir tu historia y yo la leo al aire. También me la mandas por WhatsApp o por mail. Trasnoche-paranormal-gmail.com Trasnoche-paranormal-gmail.com Una súper noche de historias. Estamos en vivo en la POP-115 en www.radiopop.fm En la web, en las aplicaciones de los teléfonos te bajás POP-RADIO y en YouTube POP-RADIO-115. Pero además, este programa lo vamos a subir a mi canal de YouTube, que es arroba trasnoche-paranormal. Por favor, suscríbanse para hacer maratón de las historias centrales, maratón de los programas completos. Mi canal de YouTube es arroba trasnoche-paranormal. Se suscriben gratis. Gracias por estar ahí con nosotros. Saludos a todos. Hola Natalia. Hola Mauro. Tengo una historia que me pasó increíble. Piel de gallina. Ahí te conectamos, Mauro, querido. Hola Susana. Hola Estela y Bania. Soñaron conmigo y me contaron que fueron muy felices, dicen por ahí. Hay un montón de amigos que se van sumando en directo. Ya voy a abrir un vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Mi cuenta de Instagram. Señoras y señores, abrimos el telón. Empiezan las historias. Yo tengo pruebas reales de la vida real que me pasó. Jessica, la mamá de mi nena, era un bandista y bajaba espíritu. Los viernes se vestía todo de blanco y bailaba con los espíritu y bajaba espíritu. Y me peleé con Jessica. Y con el tiempo, con el transcurrir de los años, yo me compré una moto, la primera moto scooter. Y me pegó un palo. Y no morí, porque yo soy espíritu santo. Espíritu muy fuerte. Y como a mí no me pasó nada, rebotó su boomerang de su deseo que yo me muera en un accidente. Y me pegó un palo. ¿Y sabe lo que pasó? Murió su padre. Por eso, los inocentes pagan por los pecadores. Y ella se retiró del lumbandismo y se dedicó a la religión católica apostólica romana. Contanos tu historia paranormal, en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Hola Héctor, ¿cómo estás? Soy Alex. Mi historia es que yo estaba en la casa de mi abuela. Eran como las 4 de la madrugada y veo de reojo que alguien pasa al baño. Me paro asustado. Voy al baño y me fijo y no había nadie. Después, escucho la puerta que da al fondo, es de chapa. Y la golpeaban como si hubiese pegado una patada. Yo estaba solo. Y veo que también alguien se asoma por la estructura. Me asomo y veo que era alguien que no tenía cara. Me dormí, impresionado. Me levanté, desayuné, le conté a mi mamá. Y ella no me creyó. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. A mí me pasó que estando en el trabajo, oí el relato de la señora que jugó a la ouija con su hija. Y en un momento dejé el celular conectado para que se cargara batería mientras escuchaba el programa. Cierra los ojos para descansar la vista. Y ella comenta de que pidió que, como si fuera una palabra mágica, ¿no? Que si está en el lugar, que se manifestara, o que se presente. Y ahí escuché un ruido que se golpeó y se cayó algo. Pero estaba todo intacto. El teléfono en su lugar. Las cosas del escritorio en su lugar. Pero fue un golpe, como creí que se había caído el estante con todas las cosas. Los libros, el teléfono, la linterna, todo. Y estaba todo tal cual. No sé qué ruido fue que provocó esa palabra que dijo que si está, bueno, si hay algo presente. Fue cuando relató esa señora con la hija jugando a la tabla. Hay palabras que tienen poder, ¿eh? Si uno las nombra, o una persona tiene tanta fuerza que transmitió algo, que si había algo en el lugar, se manifestó. 11, 27, 84, 10, 73. Hola, señor, ¿cómo andás? La historia que te voy a contar pasó más o menos hace más de 20 años. Yo todavía vivía con mis padres y mis hermanas. Los padres se habían ido a dotaciones. Entonces me había quedado con mi hermana. Y yo en mi casa tenía un pasillo que comunicaba la pieza de mis padres y la de mi hermana. Y yo estaba en la otra habitación que estaba más al fondo. Que no comunicaba el pasillo. Entonces mi hermana me dice que escuchaba ruidos. Que alguien, como una persona en ese pasillo, corría. Yo sé, yo me levanté, revisé y no había nadie. Entonces, bueno, le dice, está dormido. No hay nadie. Ahora ha sido tu imaginación. Bueno, entonces a los 5 minutos vuelve de nuevo. Me golpeó la puerta de mi casa y me dice que es un ferroide. Entonces le digo, bueno, me voy a acostar en tu pieza para que te puedas dormir. Entonces me acuesto con ella y escucho que corren, como que corren una persona. Que corren una persona en el imposición. Se me levantó nuevo, busco y no había nadie. Bueno, me dio miedo, pero no, 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 no la dice si usted es mi hermana. Dije, no, pues Juan, ¿saben qué? Ven a darme dos minutos. Lo que pasaba era que mi abuelo, este típico, los abuelos que juntan de todo. Tenía siempre en su galpón, tiene un montón de cosas. Y mi hermana había agarrado un Cristo, ¿viste? Eso que van los ataúles. Que va la imagen de Cristo que van los ataúles. Bueno, mi hermana eso lo tenía colgado en su cama. Y entonces cuando sacamos eso, como que los ruidos terminaron. No sé si será, creo, reventar, pero yo calculo que mi abuelo lo habrá conseguido o lo habrá comprado en algún lado y seguramente habrá pertenecido a un cajón y por eso a mí eso fue ruido. No sé si me entienden algún especialista. Hola Héctor, esta historia pasó en 2018. Estaba en mi celda solo, parado en la puerta. Cuando me di vuelta vi a un compañero, lo vi clarito. Era él, haciendo un trabajo en manuales de madera. No le llevé el apunte. En ese instante volví a mirar y vi cómo se levantó y se metió atrás del ropero. Desapareció por ahí. Yo me quedé helado. No era él. No sé qué era. Abrazo. Hola, buenas noches. Está hablando el capo de Barrio 11. Quería saludar, muchas bendiciones. Muchas bendiciones y contar alguna historia, viste, que de los gatos, viste, que ahí al lado de mi casa hay muchos gatos que pelean de noche, hace unos par de días había, pero ahora desaparecieron. Uno no sabe qué significado que tienen, ¿no? También, porque después lo que veo, muchos perros en la calle, andan, todos son de los vecinos porque los tienen abandonados, andan de comer, andan, viene el basurero, pero junta la basura y les esparraman toda la basura, rompen todo. Y, no, no, eso, contarles, después voy a contar alguna historia que me acuerdo por ahí. Y bendiciones para ustedes y nada, hasta entonces. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Bueno, le quería contar la historia que le pasó a mi nene. Bueno, un día a las 3 de la tarde, yo vivo en el campo, a las 3 de la tarde, y mi nene estaba andando en bicicleta, estaba aprendiendo a andar en bici en el campo. Yo tengo un camino de la tranquera hasta mi casa como 8 cuadras, más o menos 7 cuadras. Pero bueno, estaba ahí cerca de casa, como a 50, 60 metros. Yo estaba cortando leña con un amigo, era creo que a las 3 o 2 y media de la tarde. Yo lo vi a mi nene que se para con la bici en la mitad del camino y quedó pálido, quedó pálido. Y estaba con el perro que yo tenía, que ya no está más, y se puso en posición para atacar al perro. Y bueno, a ratito lo mi, yo levanté la cabeza, lo miro a mi nene y lo di bola, seguí laburando yo. Viene mi nene con la bicicleta y en un tiro me dice, piene pálido, pálido, venía mi nene y me dice, papi, me apareció una señora en el campo, 2 y media, 3 de la tarde que estábamos trabajando. Una señora toda de negro, con sombrero largo y sin cara. Dice que mi nene tiene, mi nene tiene ahora 13 años. Esto fue más o menos un año. Y me dice, ¿no la viste, papi? No, le digo, hijo. Yo lo que vi que vos estabas parado y el perro en posición para atacar, pero yo no lo vi. Pero él sí lo vio. Bueno, esa es la historia de mi nene. Pero igual tengo muchas historias que yo vivo en Cardales y bueno, tengo más historias que me han pasado, muchas cosas me han pasado, pero bueno, otro día la voy a contar yo, pero con detalle y más tranquilo. Pero yo vivo en el campo, alejado de todo, casa antigua, vivió mucha gente y bueno, las historias que yo tengo, casi ni la gente cree venir a mi casa, ni a comer, ni a dormir, porque cada vez que viene gente le pasa algo. Hola Héctor, soy Alexandra, los escucho desde México, fanática del programa. Vengo de una familia de brujos, chamanes y demás. No creía tanto en lo paranormal. A los 15, en un viaje de graduación, fui a la playa con amigos. Empezaron a ocurrir cosas raras. Al principio no le dimos importancia hasta que en un cuarto de hotel, el cuarto número 441, estaba abandonado desde hacía tiempo. Un amigo y yo discutimos frente a la puerta de ese cuarto. En eso empiezan a sonar los Beatles. Nos quedamos helados y volteamos a ver la puerta. Se empezó a abrir sola. Vimos la cara de una niña, que no parecía humana, tenía una mirada macabra. Salimos corriendo, pero nos olvidamos de lo que había pasado en un momento. Y volvieron las cosas paranormales. En otro hotel nos pasó que las luces se prendían solas. A mí se nos desaparecían los objetos, las cosas que llevábamos. Lo que más escalofrío me daba es que me estaba dando una ducha. Empecé a buscar la toalla y alguien me la dio. Sentí una mano no humana. Al abrir la regadera no había nada, más que pasos mojados. Piecitos que andaban por ahí de algún niño. No podía creer lo que veía. Ellas estaban todas dormidas, ninguna mojada. Nadie me había alcanzado la toalla. Pero entonces, ¿quién había sido? Esta historia es real. Gracias por tu programa. Un abrazo. Buenas noches. Soy Lori de Berazatey. Bueno, les cuento una de las tantas historias que tengo para contarles. Una era que, bueno, yo vine a vivir a la casa de mi abuela. Mi abuela murió en el año 2000. Yo vine a vivir a la casa de mi abuela con mis hijos cuando no podía alquilar más. Entonces, bueno, mis tíos me dijeron que podía venir. Me vine con mis hijos acá. Mis hijos eran chicos, tenía a Pablo de ocho años y a Maru de tres. Estaba con... Maru tenía su habitación, Pablo la suya. Pablo estaba en el colegio, Maru estaba jugando en su habitación. Y yo estaba preparando la comida para cuando Pablo llegara. El tema es que la escuchaba a Maru jugar. La escuchaba a Maru jugar con sus muñecos, la escuchaba a Maru hablar, la escuchaba cada rato charlar con alguien. Entonces voy a la habitación y le digo, Maru, ¿con quién estás hablando? Con la abuela, mamá. Le digo, pero la abuela está trabajando. No, mamá, con la abuela viejita. Entonces yo agarro y digo, bueno, puede ser un pensamiento de la nena, qué sé yo. Maru no llegó a conocer a mi abuela. Mi abuela murió cuando ella tenía meses. No llegó a tener un contacto, digamos, directo con la abuela. Era muy bebita, muy bebita cuando la abuela falleció. Nos pasa esto varias veces seguidas. Y otro día que estoy ahí en el comedor, la escucho charlándole. Le digo, Maru, vamos a lavarnos las manos para tomar la leche. Y no, 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 mamá. Estoy jugando, estoy jugando, estoy jugando con la abuela. Estoy charlando con la abuela. Bueno, no quería venir, entonces voy a la habitación, la agarro a un pa y la traigo hacia la cocina para lavarle las manos. Cuando estoy pasando por una vitrina, me dice, mamá, esa es la abuela que viene a jugar conmigo. Miro la foto y era la foto de mi abuela conmigo. Entonces agarro el hidrolón, pero Maru, la abuela falleció, la abuela está en el cielo. No, mamá, la abuela viene todos los días a jugar conmigo. Y es igual, así me dice, tiene el pelito blanco. Y es así, me dice, y yo me quedé helada. Me quedé helada cuando le contó a mi marido, no lo podíamos creer. Realmente no lo podíamos creer. Esa es una de las historias que tengo para contarles. 11, 27, 84, 10, 73. Hola Héctor, soy Vanessa de Quilmes. Acá, mientras trabajamos de delivery con mi esposo, estamos escuchando la radio en el auto. Y escuché a una señora que hablaba que con la pareja estaban mirando el cielo y veían cosas que se movían, que no eran aviones, pero que se asemejaban a estrellas. Y quería comentarle, yo tengo 45 años, pero desde que soy chiquita, mi abuelo siempre se ponía con la mecedora en el patio de su casa por las noches de verano a mirar el cielo. Y bueno, cuando yo me quedaba en todas las vacaciones con ellos, las vacaciones de verano allá, él me enseñaba a mirar y tenía los horarios ya anotados de cuándo pasaban. Son satélites. A veces se cruzan los caminos, unos andan más rápidos que otros, unos se ven más brillosos que otros. Puede que vengan en un sentido recto y después se empiecen como a desviar y van para todos lados. Y hay millones. Si uno se queda en todo en la noche, va a contar un montón. Qué raro no tomó la aplicación. Para mí son satélites. Y bueno, le enseñé lo mismo a mis hijos y a mi pareja ahora. Y cuando estamos un poquito en la terraza o ahora que podemos divisar el cielo, a veces los vemos pasar. Y es un espectáculo maravilloso, ¿no? Todo lo que hay en el mundo y que hay gente que no lo aprecia o no lo vive. Pero en el cielo, si mirás, siempre hay algo. Siempre. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres. Hola Héctor, soy Juan. La otra vez hablé contigo sobre la mesa de mi mamá. Te cuento que tengo una vecina humbanda que no nos hablamos porque es mala persona. Desde que estamos peleados me pasó tres veces. En la siesta abro los ojos en la oscuridad. Veo imágenes que me acechan. Instantáneamente tiro trompadas y desaparecen. Quisiera preguntarle al doctor Laceras si tiene algo que ver el trabajo humbanda. Hoy no está, Antonio, pero sí vamos a guardar esta pregunta para cuando vuelva a la noche paranormal. Nueve y veinticinco. Acabo de abrir un vivo en Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Hola a todos los que se van sumando. Hola, Lisa. Hola, Pablo. Hola, Claudio. Hola, Agustina. A todos en vivo en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Hola, Alduz. Aldana y Javier escuchándonos. Patria Alejandra. Y Daniela en vivo en el directo de Pop. Hola, Daniela. Buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, resulta que a las tres y veinte de la mañana, más o menos, estaba hablando con mi novio y había soñado él con su abuelo, que el abuelo falleció como hace veinte años, más o menos, y que le pareció raro a él que sueñe después de tantos años con el abuelo. Estábamos hablando y justo cuando estaba hablando con él por teléfono, se interpone entre la charla nuestra, se interpone una voz que fue terrible, pero terrible. la voz gruesa de que yo digo que era el demonio, porque me hablaba y no le entendía qué quería decirme, y se escuchaban todas voces alrededor de esa voz. Voces, viste, de lejos. Claro, claro. Justo en el momento en el que estaban hablando del fallecido, ¿no? Claro, y el abuelo de él fue esteritista. Ah, mira. El abuelo de mi novio. Entonces, eso es lo más, viste, que todo es terrible. Sí, bueno, obviamente, ahí hubo un evento paranormal, ¿no? Estaban hablando de alguien que ya estaba desencarnado, que además se dedicaba a conectarse con el mundo de los espíritus, del más allá. Sí, sí, y bueno, y queremos saber cómo nos puede ayudar Fabiana. Ah, ok. Porque la verdad que me gustaría, porque, viste, algo le quiere decir el abuelo, siente él que algo le quiere decir, y aparte, bueno, eso que me pasó a mí, que fue feo, viste. Claro, claro. Bueno, quedate que hoy va a estar Fabiana aquí en vivo. Pero no me voy a poder comunicar con ella. No, pero quedate que se lo voy a plantear, me lo voy a anotar ahora para plantearle tu historia. Ah, porque me gustaría. Te mando un beso grande, gracias, Daniela. Ay, te escucho todas las noches, y tengo un montón más para decirte. Bueno, nos vas a ir contando, nos vas a ir contando, te mando un beso. Bueno, gracias, Héctor. Chao, hasta la próxima, 9 y 28. Héctor y Mona, buenas noches. Buen tema el de los sueños que hablaban anoche. Marisa dice, Héctor, te quiero comentar que soñé con mi mamá, que ya murió hace 14 años. La soñé con una sonrisa hermosa y me felicitaba. Percibí que se sentía orgullosa de mí por haber superado rencores, tristezas, malos momentos que sufrí con mi suegra. Fue el sueño más hermoso de mi vida. Héctor, acá escuchándote, escuchando dos como siempre, jugando al FIFA mientras pongo la pop. Héctor, soy Miguel, escuchando en Florianópolis, Brasil. Héctor, ayer una chica contó una historia del predio de Seiza, donde duermen los chicos. Yo estuve ahí y también de noche se abren las canillas de las duchas. Dice Héctor, soy Roxana en Marcos Paz. Realmente primera vez que te escucho. Este programa es espectacular. Bienvenidos a todos los que son nuevos oyentes de La Pop. Estamos en vivo de domingo a jueves a las 9 de la noche en La Pop 115, La Noche Paranormal. Agéndalo, por favor, domingos a jueves de 9 a 12 de la noche. Saluda a Noe, que me dice Héctor Mandel. Saludos a Alejandra Magerik, mi mamá te escucha todas las noches, super fan. Saludos a García Berúa, Divina, a John Contreras, Alejandro Ismael. Aguante La Pop, Claudio López. Qué buena gorna, me dice Andrea también. Hola Héctor, te escucho desde 9 de julio en el camión. Daniela Barreto, hola Melanie, hola Tati. Héctor, se te escucha espectacular. Julio González, hola Julio de Carmelo, Uruguay. Mándale saludos a mi mujer, me dicen por acá Héctor. Leo Monge es presente también. Se suman en vivo en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. La voy a saludar a ella, Romina Lamona Carballo. Hola, Mona, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales. ¿Cómo les va? Un nuevo encuentro juntos a Top 115. Hoy nos vamos para Colombia. Un último momento. Trabajador del estadio El Campín asegura que fue testigo de la aparición de siete entidades paranormales. Es un último momento. En las cámaras de seguridad se ve a los trabajadores del lugar petrificados frente a la cancha y, según testigos, estaban cavando un pozo en la cancha y ahí aparecen las siete entidades. Realmente, el estadio El Campín de Bogotá, Colombia, siempre ha sido escenario de relatos deportivos, de conciertos y también de situaciones tenebrosas. Realmente dicen que se han hecho muchos trabajos en este lugar y que por eso hay gran actividad paranormal, hechos sobrenaturales de personas que aparecen, entidades que aparecen en la cancha. Hay un trabajador que explica que sus compañeros no eran buenos con él, que siempre le complicaban la vida y que él era un solitario, no tenía gran amistad con sus compañeros. Muchas de esas bromas eran, por ejemplo, golpearle la puerta cuando él iba al baño, le robaban las pertenencias, se las escondían. Realmente todo fue bastante traumático. En principio, esta persona intentó defenderse. Con el tiempo empezó a ignorar a los compañeros. La excusa que daban algunos de los compañeros es que en este campo deportivo había actividad paranormal. ¿Qué pasa? Bueno, no llegaron a imaginarse que todas estas bromas podrían tener una situación similar, cuando de repente, en diferentes noches abiertas al público en el año 38, empezaron a ocurrir diferentes situaciones sobrenaturales. Una de las madrugadas, uno de los trabajadores comienza a sentir golpes en las puertas, cosas extrañas que pasaban, elementos de trabajo que desaparecían, y él pensó que era siempre broma de sus compañeros jodidos que siempre trataban de asustarlo. No era el único que estaba atravesando hechos sobrenaturales, ¿no? Estaba agotado. De camino a encontrarse con los demás trabajadores, algo en el sector de las gradas llama la atención. Se da cuenta de que varios de sus compañeros estaban prácticamente paralizados y tenían la mirada fija en la cancha. Lejos de encontrarlos jocosos, divertidos, por las siguientes bromas que hacían los compañeros, estaban estupefactos. Cuando él les pregunta por qué estaban así, quietos, asustados, aterrados, contó que habían visto a siete personas vestidas de negro en el campo de juego. Realmente empezaron a sentir una energía muy pesada. Todos los presentes, todos los que iban a la cancha y también los trabajadores, que eran incapaces de moverse en el lugar, tenían pánico total. Estas siete entidades aparecían con túnicas largas, con capucha, por lo cual era imposible ver su rostro. Realmente había dos de cada lado y el resto en el centro. El comportamiento de estas entidades fue curioso, dicen quienes estaban allí. Cuatro de ellos se hicieron en las esquinas de la cancha, se pusieron ahí a observar, y otros cavaban en la mitad del campo de juego. La persona que más detalla en los medios esta experiencia quería salir corriendo, pero el miedo lo paralizó realmente. Los sujetos vestidos de negro los estaban observando fijamente, y es donde ahí aparece más miedo. Las luces del estadio se apagan, y lo único que quedó encendido, lo único que se veía era los ojos luminosos de estas entidades. Todo sucedió en minutos. Cuando volvieron las luces, las figuras habían desaparecido. Realmente, hay un montón de personas que advirtieron esto de trabajadores, lo otro loco es que buscaron en las cámaras de seguridad y no se detectaron estas figuras. Aparentemente, solo la vieron las personas que estaban allí transitando el parque deportivo y viendo cuál era la actividad que hacía cada entidad. Realmente, esto pasó en Bogotá, Colombia, y aquí también, en la cancha de River, y en otras canchas hemos contado de toda la actividad paranormal que se mueve, porque hay muchas personas fanáticas que deciden esparcir las cenizas, por ejemplo, en la cancha. Te dejamos planteada el último momento de hoy, que tiene que ver con el Estadio El Campín, de Bogotá, Colombia, para que nos cuentes cuál es tu reflexión, y si te ha pasado visitando visitando alguna cancha de fútbol en Argentina o en el mundo. Nuestro WhatsApp paranormal es 11-27-84-1073. Gracias, gracias Mona. 9 y 36. Estamos en vivo. Para salir al aire, 4-535-4204. El directo, 011-4535-4204. El WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Ahí manda la palabra vivo y te llamamos nosotros a vos. O graba tu audio en un par de minutos y lo envías. 11-27-84-1073. Acordate que este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, arroba trasnoche paranormal. Martina, estás en vivo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. Bienvenida, ¿de dónde sos? De Solano. De Solano. Bueno, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, esta me pasó una noche, yo tendría 12 años. Bueno, justo, bueno, mi tía, esta pasó en la casa de mi tía, ella vivía en Varela, ahora se mudó, por lo que pasó. Yo vivía al lado. Y, nada, después mi primo me llamó, me dijo, vamos a jugar a la play, le dijo, bueno, dale, fui, y bueno, preparamos las cosas ahí en el comedor, justo en el comedor, hay un pasillo corto que va al baño. y bueno, después preparamos las cosas, para jugar a la play ahí, y estábamos hablando, charlando ahí del juego, y después se escuchó un llanto fuerte, del baño. porque yo, bueno, bueno, yo había pasado el baño antes de que se fueran todas las cosas, y ahí se la puerta abierta del baño. Bueno, y se escuchó un llanto fuerte, de una señora mayor, de una señora anciana, algo así. Sí. Se escuchó muy fuerte, nos quedamos congelados nosotros, congelados ahí en shock, nos quedamos. y nada, después mi primo se levantó, uno de mis primos, y se fue a fijar, porque bueno, justo ahí en el, en la casa de mi tía, hay un patio, afuera, un patio así grande. Sí. Y nadie, no había nadie. Todos escucharon ese llanto, ese lamento, pero no había nadie. No había nadie. Después se entró, entró y nos estábamos jugando ahí, hablando otra vez. Le escuchó otra vez el llanto, y ahí bueno, agarró un, mi primo se levantó, fuimos todos con el obvio, y en la ventana del baño, se vio una, una cara pálida. Ajá. Ahí nos quedamos congelados ahí, quietos, la verdad que... La cara, ¿desde dónde la vieron? O sea, ¿una cara pegada a la ventana? A la ventana, sí. ¿Del lado de adentro, digamos, del baño? No, no, de afuera. ¿Del lado de afuera? Ah, bueno. Del lado de afuera, sí. Una cara pálida era, pálida, pálida. Ajá. Salieron, y me imagino, y no había nada. Sí, no había nadie. Tremenda tu historia. Martina, gracias por compartirla. Vale, gracias a vos, y bueno, gracias por, por esto. Gracias. Por dejarme contar esta historia. A vos por llamar, un beso. Vale, un beso, un beso. Chau, hasta la próxima. Chau. Menos 20 de la noche. Hola, paranormales. Hola, Héctor. Soy Ariana de La Plata. Esto pasó en el terreno de mi casa. Un día mis padres salieron a bailar, y yo me quedé bajo el cuidado de mis dos hermanas menores, junto a mis primas. Mi hermanita más chica tenía una tostadora de juguete. Solo disparaba música, tenía un parlante, o hablaba cuando movías la mano que tenía al costado. Justo esa noche había quedado fuera. Nos encerramos cuando anocheció, y en un momento se escuchó a la tostadora encenderse. No paraba de sonar la musiquita. Nos asustamos demasiado. También las columnas de construcción, que se encontraban afuera, se tambaleaban. Se escuchaba como si alguien las moviera. No había viento. No había nadie fuera de la casa. Tiene rejas. Es imposible que alguien entre. Lo que me dijeron es que puede ser producto de duendes. Saludos. Gracias por la historia. Hay más relatos en el 11. 2784-1073. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Soy Flor. Hoy en todas las noches te escuchamos acá, hoy en mi hijo. Y justo en que viene el tema, te cuento. Hace ya más de 20 años, falleció mi abuela, y en una oportunidad, después, aunque habrá sido el mes que falleció ella, llamó al teléfono de línea de la casa de mi hermana. Mi hermana, cuando levanta el teléfono, escucha Lola y le dice, ¿Abuela? Y ahí es como que la llamada quedó en un vacío, y mi hermana se quedó con el teléfono en la mano. Bueno, esa es nuestra pequeña historia paranormal, con un llamado telefónico. Te mandamos un beso enorme, y gracias por hacernos compañía todas las noches. Hola chicos, ¿qué tal? Algo loco sucedía en una casa céntrica que alquilamos para trabajar. Se prendían las máquinas de imprenta, se abría sola la ducha. Nos acostumbramos, hasta que por necesidad no fuimos. Los escucho desde Salta Capital, Éxitos Edu. Gracias Edu, gracias Mona también. 21 con 42. Hoy es noche de miércoles, 24 de enero del 2024. Hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de lo que bajó en punta mogotes en primera persona. Me llamo Juan Pablo. Tengo 42 años y soy de Mar del Plata. Viví mi infancia y adolescencia en el norte del barrio de Punta Mogotes, a pocas cuadras del sur del barrio del puerto. La calle Bertis, hasta el cruce con Avenida de los Trabajadores, antes conocida como Martínez de Hoz, es la que actúa de límite. No quedaba más de 10 cuadras de la casa de mi infancia, en Cervantes, Saavedra y Soler. Como se habrán dado cuenta, por mi edad, mi infancia fue en los 80 y mi adolescencia en los 90. Cervantes, Saavedra era originalmente una avenida, pero como nunca fue muy transitada, quedó como una calle con veredas del doble de tamaño de las normales, por lo que con los chicos del barrio nos juntábamos a jugar al fútbol tranquilos. En aquella época, pocas casas estaban habitadas. Éramos cuatro familias en toda la cuadra, de ambas manos. Las demás casas eran de turistas, la mayoría porteños, así que las calles eran nuestras. En verano la cuadra se llenaba, al igual que el resto del barrio, pero, como en toda la zona no había edificios de departamentos, tampoco era que te chocabas con la gente. Como les conté, estaba casi al límite con el barrio del puerto. Si hacías unos 200 metros más allá de Vértice y la costa, llegabas, y aún llegás, porque el edificio sigue en pie. A la usina 9 de Julio, una usina eléctrica que en ese entonces pertenecía a DEVA, una empresa estatal de la provincia cuya sigla significaba distribuidora eléctrica de Buenos Aires. Era como la vieja selva porteña, pero de acá. Nunca supe con qué generaban electricidad en aquella vieja usina, pero las altas torres emitían y emiten aún un humo blanco como si fuera un vapor de densas nubes. Al lado había estado el fuerte Apache, un parque temático del viejo oeste, y posteriormente se haría la vieja cancha de Aldo Sibi, llamada La Cantera, por estar precisamente en medio de una cantera de piedra, por años, considerado el estadio más peligroso de Argentina por tener la entrada para visitantes y locales a 15 metros de distancia cada uno, pero eso ya fue en los 90. Lo que les quiero contar ocurrió en los 80. Como sabrán, Mar del Plata llega a triplicar su población durante enero. Somos la segunda ciudad más habitada de la provincia, pero la cantidad de turistas que arriban hacen que todo techo que haya, sea hotel, pensión, departamento, casa o lo que fuere, se complete cuando la temporada es buena. Pará, Mauro, solo un adelanto, pará, 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 un cacho, pará, 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 esa es la idea, que se queden escuchando el programa, ¿entendés? Es por ahí la mano. No, Víctor, mirá cómo me dejaba con esa delato, no sea malo, manija. Recién empezó el programa, 10 menos cuarto, vamos hasta las 12 de la noche, en un rato la historia completa, la historia central, estreno completa. ¿Querés hablar conmigo? Llama por teléfono 4 5 3 5 4 2 0 4 0 1 4 5 3 5 4 2 0 4 0 1 1 4 5 3 5 4 2 0 4. 11 27 84 1 0 7 3. El WhatsApp paranormal, 11 27 84 1 0 7 3. Está Walter en vivo. Hola Walter, buenas noches. Hola, ¿cómo te va querido? Bienvenido, bien, bueno, esperando por tu historia, a ver qué te pasó a vos. Mirá, nosotros, mi tío y yo teníamos moto, ¿no? Y yo me iba a tocar la guitarra a algunos pubs en los años 80, era eso. Y en mi cuadra había dos luces, pero no de las luces de ahora que tenemos la luz de Mercurio y todas las luces, no, eran dos luces, una que estaba en la esquina y otra en el caso llegando a la otra esquina. Él venía del lado, para que te des una idea, él venía del lado del sur y yo venía del lado del norte, ¿no? Tuvimos que dar la vuelta a la esquina los dos juntos, prácticamente sincronizados, porque no sabíamos que el otro venía del otro lado, ¿no? Y cuando llego a la esquina, yo veo que de la casa del frente de mi casa cruza una mujer de negro hacia mi casa. Cuando llegó mi tío, él me pregunta, ¿viste eso? Y yo le dije, sí, una mujer que cruzó de esta casa, no voy a decir el nombre de la señora, porque de esta casa, de nuestra vecina, hacia nuestra casa. Y con las luces de las motos veíamos nuestro patio y nada, no había nada. O sea, entramos y todo, porque nosotros teníamos una entrada grande, entramos y bueno, guardamos las motos, todo bien, pasaron diez minutos más o menos, que guardaba la moto, qué sé yo, cerramos el galpón. Y estábamos entrando a la casa y él me decía, me preguntó, ¿y cómo te fue? Y qué sé yo. Y cuando dejo la guitarra en el sillón, escuchamos una risa. Esa risa que a vos te levanta los pelos de la... Diabolito, una risa demoníaca. Vea, pero te juro, en mi vida había escuchado algo igual. Mirá que uno dice, vos conocés los sonidos. Sí, claro, claro, claro. Pero eso fue ruido, no fue una carcajada, fue un ruido tétrico. Y salió mi abuela y la insultó de arriba abajo y entró de nuevo y le dijo, ¿qué pasa? Esa fue una bruja. Esa fue una bruja, te dijo tu abuela. Claro, porque en el medio del patio de mi casa había una higuera, pero enorme, enorme. Y mi abuela dijo, esa fue una bruja. Y ya tiene lo suyo, así que vas a ver. Y yo no sé, mi abuela no creía en nada. Mi abuela era la tipa más escéptica que pueda ver sobre la tierra. Es más, iba a misa y lo único que eran los santos y la iglesia. No creía en nada más. Pero cuando ocurrió eso, mi abuela se fue, pero de frente, abrió la puerta y se mandó al patio. Le insultó. ¿Vos sabés qué? Fue un silencio total. Ni los grillos. Que en aquel tiempo o por acá por casa había grillos, ahora ni se escuchan. Pero en aquel tiempo había grillos ni los grillos se escucharon. Nada. Fue como una desolación total en ese momento. Después de eso todo de nuevo, obviamente, pero fueron segundos que yo no escuché nada. Fue absolutamente silencio. Claro. Vos decís, ¿qué pasó? Porque yo sé que vivo en la provincia de Buenos Aires. Estoy a 20 kilómetros de la capital. Tengo un tren que me lleva 40 minutos. Estoy en plena capital. Pero nosotros estábamos acá donde es campo. Había campo, ahora ya no. En aquel momento era todo campo y te estoy hablando hace 30 años atrás, casi 40. Y era todo campo acá. No había tantas construcciones como hay hoy. Hay edificios y todo. Hoy está urbanizado y en aquel momento no. Te estoy hablando de los años 80 cuando 81, 82 habrá sido. Claro, claro. Más o menos. Che, impresionante. Walter, querido, gracias por compartirlo hoy con nosotros. Te mando un gran abrazo. Gracias, Héctor. Un gran abrazo y disculpa el tiempo. Chavo, hasta la próxima. Estamos en vivo. 10 minutos para que sean las 10 de la noche en toda la Argentina. Héctor, eran las 4 de la madrugada de una noche fría de abril. Estaba acostada en mi cama. Mi gata mayor me acompañaba junto a mis dos perros. No tenía sueño, pero estaba aburrida. Era como si me, si se me impidiese dormir o simplemente cerrar mis ojos. Mi celular estaba al borde de apagarse. La tele estaba a bajo volumen, ya que era la única fuente de luz que iluminaba el cuarto. Al no saber qué hacer y no conciliar el sueño, me concentro en ver el techo y dejarme llevar para ver si mis ojos se cansaban, aunque sea, pero no funcionó. Unos ruidos en la cocina comenzaron a distraerme de mi meta. Eran ruidos sordos, pero bastante audibles por el silencio que había en todo mi hogar. Primero pensé que se trataba de mi padre. Suponía que se había ido a tomar agua, pero los ruidos se volvían más fuertes. Las sillas rechinaban por el suelo, pasos iban y volvían, pasos inquietos. Recuerdo que puteé al aire al prestarle tanta atención, pero después me arrepentí de putear. Rasguños y golpes se hicieron presentes en mi puerta. Mis perros comenzaron a ladrar y mi gato se había asustado. Todos estaban alarmados. Me asusté. Luego, para quitarme el miedo, pensé que se trataba de mi perra más adulta, pero no era ella, ya que al segundo se presentaron jadeos y suspiros demasiado agresivos. Abracé mi almohada y cerré mis ojos forzadamente. Intenté prender el celular, pero no logré ver nada. La batería se había terminado. Recuerdo que tenía 7%. Aguantaba un poco más. La historia termina conmigo durmiendo inconscientemente. A la mañana siguiente, mi viejo me pregunta si escuché unas cadenas y ruidos por el fondo, cosa que negué y le digo que me tocaban la puerta. Esto pasó cuando yo tenía 12 años. Soy Lourdes. Realmente, al día de hoy, me sigo preguntando qué fue lo que pasó. 11-27-84-1073. Buenas noches. Esto voy a contar para normales. Mi nombre es Mirza. Yo hace dos meses que me operé y justo falleció mi mamá. Y dos días antes que ella se vaya, yo estaba acostado pensando en ella y ella vino y me agarró de atrás porque ella estaba internada acá en el hospital Lomas de Zamora y ella me agarró de atrás y me decía que le duele la garganta, que le duele las manos, que la tiene toda hinchada. Lloraba. Yo como estaba media dormida, media no dormida, yo no podía hablar, una hora no podía hablar. estaba sentada, me quedé muda con la garganta seca, no podía hablar y pasó ese día, el otro día mi mamá murió y yo cuando me levanté el otro día tenía, se me hizo una pelotita en la garganta y bueno, lo dejé pasar así, así, bueno, ya fue un mes y mi mamá vino otra vez, bueno, mi mamá ya no está, mi mamá ya se murió y hace dos meses vino antes de ayer por la noche y se sentó a llorar, lloraba al lado mío, lloraba, lloraba, me decía que le venía mucho la garganta, que le venía la mano, es muy raro, ¿no? Y yo, o sea, no, me siento triste, me siento así, muy angustiada porque ella siempre viene, me dice, yo me voy a dormir y ella viene a mi cama y se pone a llorar, es algo, no sé, muy triste. Y si se te escucha además en la voz, Maxi estás en vivo, hola, buenas noches. ¿Cómo estás Héctor, ¿todo bien? Bien, bienvenido, te escucho, escucho tu historia. Bueno, te comento, esta historia ya, como estabas fijando recién, tiene un principio, un desenlace y un final, gracias a Dios. Yo te había llamado aproximadamente hace un año para contarte que había una señora que acá en mi trabajo se me había pegado un alma en pena y me pedía que a la familia le diga que estaba bien, o sea, lo único que me decía era que le diga a la familia que estaba bien. Yo un tiempo fui a un banda, después me retiré de eso y lo único que yo me decía que quería que le diga a la familia que estaba bien, pero yo no sabía dónde vivía la familia, nada. cuestión que pasó pasó eso en tiempo, me dejó de molestar, después volvió a molestarme con mucho más energía, te lo volví a llamar a vos, te lo comenté, hace un mes aproximadamente atrás, dos meses más o menos atrás y te lo comenté que me había dicho la dirección de la casa y todo, pero no me animaba a ir y hace un mes aproximadamente atrás me fui con mi familia de vacaciones a Mar del Plata y ese es el 8 de miro. Ah, bien. Me fui a Mar del Plata con mi familia y veía que alguien me llamaba desde dentro del mar. Yo le digo a mi señora quédate quédate acá puesto en Corruz quédate acá le digo que yo no voy a a fijar y ella no había nadie. Me fui, me metí y cuando llego entro adentro ya con el agua más o menos por el cuello y encuentro una botella. Una botella que era por el color del vidrio ya estaba hace rato en el agua y bueno salgo del agua la abro veo la misma dirección de la casa de esta chica y decido cuando vuelvo a Mar del Plata esto es lo único que voy a decir que el domicilio es en Entre Ríos no voy a decir la ciudad ni nada porque es algo confidencial para la familia también le aviso a la familia cuando estoy hablando con la familia esta persona se me pone al lado mío y me explica todo lo que yo le tengo que decir a la familia. O sea cuando decís a esta persona el espíritu el espíritu claro te dicta lo que le tenés que decir me dice todo lo que yo le tengo que decir a la madre y al padre cómo falleció por qué motivo qué impresionante porque esto es una una chica que debe ser que la habrán asesinado creo yo porque me dijo que le diga tal persona fue que hagan justicia el caso salió en las teles se pudo hacer justicia que encontraron a la gente cuestión que cuando termino de hablarles con los familiares los familiares me agradecen yo me subo al auto y se me pone al lado mío y lo único que le dice es gracias hoy en día puedo descansar en paz gracias a vos cumpliste la misión yo no oí más nada no escuché más nada no veo más nada gracias a Dios me libré de eso porque como yo te contaba la otra vez me estaba atormentando un montón y ya se me aparecía en mi trabajo yo estaba sentado en el carrito que yo tengo para hacer los recorridos y se me sentaba al lado y ya no me hablaba con esa voz de chica ya me hablaba con una voz tenebrosa y era como que estaba enojada gracias Maxi gracias por contarlo y pudiste darle un desenlace te mando un abrazo grande dale papá gracias chau hasta la próxima quédense con nosotros voló la primera hora del programa nos quedan dos más hasta las doce en vivo faltan dos minutos para que sean las diez de la noche está Mauro Campagnolo en la puesta al aire de Pop Radio Lamona Carvallo Romina Lamona Carvallo Macarena Ruiz Guineasú Cristo Lenzi están en la producción Rodrigo Blanco Editora Alejandro Persia Fernando Candellas Sebastián Pedrón toda la cúpula directiva de Pop Radio yo los que manejan los hilos como dicen en otras radios manejan los hilos de la radio yo me llamo Héctor Rossi y hasta la medianoche esto es Noche Paranormal ya volvemos estás en 101.5 estás en modo verano verano y la pop de vacaciones hola Héctor ¿cómo andás? ¿qué tal equipo? buenas noches Paranormal soy Fernando del Barrio Marítimo te cuento que ayer que no hubo programa yo sufrí una parálisis de sueño la sufro desde que era adolescente a los 14 15 años más o menos al principio me acostaba transpiraba me dolía todo el cuerpo me ahogaba hasta que aprendí a manejarla y este aprendí a pasar el momento pero siempre veía las sombras negras o incluso el el hombre del sombrero la sombra del hombre con sombrero y que se me ponían encima o al costado o me querían agarrar pero esta vez abrí los ojos y vi delante mío como una figura blanca brillante de dos metros dos metros y diez más o menos este lo que nosotros conocemos como ángeles es la primera vez que me pasa no sé si es una premonición no sé si vino para decirme algo pero no me molestó ni nada no me habló no hubo contacto solamente lo vi parado no se le notaban los rasgos de la cara pero se veía que estaba la cara y las manos juntas si es una premonición bueno después se las contaré bueno un beso a todos que estén todos bien hola chicos soy Carla quería contarles que cada noche me despierto tipo 3 AM hace unas meses algo cambió creo haberme dormido pero veía mi cuarto de repente apareció mi novio pero veo en él una mirada diferente se arrodilló en el piso comenzó a tocarme raro me hizo una señal para ir a la cama y cuando dije no esa cosa que me estaba tocando era como un cadáver era el cuerpo de mi novio ahí vi que era una figura humana alta y oscura me sacó del trance el sueño o lo que estaba viviendo no sé me desperté muy agotada con la sensación de estar enferma gracias Mona 10 de la noche con 6 minutos acabo de abrir un vivo de Instagram porque vino mi compañera de Canal 26 Silvana García actriz a la noche paranormal hola Sil como andas todo bien muy buenas noches como les va hiciste radio alguna vez nunca de invitada nada más de invitada bueno atento a la dirección de pop tiene que contratar la Silvana porque están ahí renovando los programas de la tarde viene Lizzy Tagliani te levantás temprano si tenés que venir a trabajar con Lizzy guarda que me puede gustar si pero por Lizzy excelente no duermo querido bueno y sabes quien está conectada ella que es medium tarotista y nuestra amiga Fabiana aquí en que está en vivo hola Fabiana ¿cómo te va? ¿cómo está? buenas noches a todos hola Silvana hola buenas noches ¿cómo va? ¿cómo están? bueno a ver hoy es un día especial es un día de energía así que está bueno aprovechar y poder hablar de las fechas de nacimiento ¿qué tiene que ver con la energía? bueno es espectacular quiero decir dos cosas primero Fabiana que está en vivo en el vivo de Instagram está Silvana digo para toda la gente que está escuchando la pop se meten en arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK y ahí la van a ver la conocen porque es mi compañera de Trasnoche 26 y después ya te dio ella una fecha para que le digas algo ¿no? en este consultorio ¿cuál es la fecha que le diste? a ver la fecha que yo tengo de Silvana a ver que ella me corrija es 11 del 6 de 1981 exacto ese día naciste exacto muy bien bueno a ver vos tenés un número maestro sos media brujita tenés mucha intuición mucha intuición está bueno y sos muy líder muy abatalladora muy guerrera has pasado por cosas en tu vida si te pasaron cosas, golpes sí, por ahí obstáculos pero los pudiste siempre salir adelante te viene mucho brillo muchas cosas una obra muy linda tenés y en la fecha en una lógica te da un 9 ¿qué significa? el 9 tiene algo que ver con la parte yo no sé si en tu casa habría que ver en tu vida pasada que yo hago regresiones eso se ve también si no habrás sido contadora porque sos muy buena en tu economía contadora es verdad soy mirá me administro soy de los mejores qué bien no hay plata pero a mí me alcanza esto es así bueno me encantó me encantó porque a ver te da un 9 y el 9 depende la fecha depende todo depende tu aura ahí me doy cuenta que fuiste en la otra vida y en esta vida sos muy buena para eso y muchas cosas más tenés un aura linda tenés un don y sos una persona muy transparente así que a cuidarse y a protegerse de la envidia tocaste un tema Fabiana diste la tecla me parece la de la tecla tengo piedritas tengo de todo encima pero es verdad que sos medio bruja Silvana sos un poco bruja hay cosas en las que no sé si lo querés contar al aire pero tenés algún ritual algún amuleto algo sí tengo una piedrita tengo un rosario tengo una colonia no decís donde tenés la piedrita no en los riñones en este momento hasta en la billetera pero a veces cuando puedo me la cuelgo después tengo el rosario que hago lo mismo siempre la billetera cuando puedo me la cuelgo tengo una colonia especial en mi casa ¿una colonia? sí ¿pero tipo perfume que te pones? sí me la pongo en el cuerpo ni bien me termino de bañar y no la seco con la toalla la dejo en el cerro a sola que se seque ¿puedo decir algo? sí obvio a ver Silvana no digas la colonia pero hay una colonia que la puede usar la gente que es algo buenísimo que se compra en las santerías y ¿sabés para qué? vos que tocaste el tema de las colonias es para estar energéticamente para arriba o sea cuando vos te sentís mal sofocado más allá de que siempre digo fuiste al médico te sentís mal te hacés un chequeo estás ok está todo bien pero vos sentís como cansada como desganada la colonia es un agua de colonia que se llama Florida Florida muy conocida Florida bien bueno ¿sabés lo que siento yo cuando tengo esa colonia que me la pongo me siento protegida no sé siento que como que las cosas empiezan a fluir porque hay semanas y el señor HB es testigo Héctor que empieza a pasar todo todo una atrás de otra una atrás de otra entonces digo bueno me tengo que proteger tengo que hacer la limpieza yo un día voy a contar no sé si lo voy a poder contar al aire pero yo fui testigo de los ataques que recibió Silvana ataques espirituales energéticos sí seguro que sí yo me río pero es todo cierto no no pero a ver esto es cierto está pasando cada vez más a mucha gente que tiene luz ¿por qué? porque sabemos que la oscuridad se apodera de la luz y se alimenta de la luz entonces cuando tenemos luz nos quieren apagar pero no van a poder así que dale para adelante seguir con tu colonia también el laurel es muy bueno déjalo una semana en una copita de agua vas a ver cómo cambia el color del agua y con eso podés pasar por tu casa después me contás excelente gracias Fabiana escuchame hoy nos quedamos sin tiempo pero seguimos con el consultorio mañana jueves con la gente hay un montón de preguntas te siguen en Instagram arroba aquí nefe de fósforo arroba aquí nefe y dónde más te encuentran mi canal de YouTube que es Fabiana Aquino oficial Fabiana Aquino oficial ahí se suscriben activan la campanita y van a recibir un montón de material y bueno y a disfrutar esta noche a charlar a escuchar a Silvana y un beso para todos y mucha luz gracias Fabiana este aplauso para vos chau chau hasta mañana bueno Silvana te quedas un rato con nosotros me quedo con vos y después nos vamos para el canal para la trasnoche 26 pero antes quiero agradecerle a Gabriel de Fiammería Racing la mejor opción para tus eventos escucha bien desde una juntada con amigos las picadas que comen todos los famosos las picadas que comemos acá en la pop y en canal 26 arroba fiammería punto racing seguilos en las redes sociales que están las cuatro sucursales arroba fiammería punto racing este aplauso es para Gaby este aplauso es para Gaby de Fiammería Racing gracias Gaby querido bueno llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno suban el volumen este programa después lo colgamos en mi canal de YouTube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal pueden escribir en X ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno suban el volumen historia estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de lo que bajó en Punta Mogotes en primera persona me llamo Juan Pablo tengo 42 años y soy de Mar del Plata viví mi infancia y adolescencia en el norte del barrio de Punta Mogotes a pocas cuadras del sur del barrio del puerto la calle Vertis hasta el cruce con Avenida de los Trabajadores antes conocida como Martínez de Hoz es la que actúa de límite no quedaba más de 10 cuadras de la casa de mi infancia en Cervantes Saavedra y Soler como se habrán dado cuenta por mi edad mi infancia fue en los 80 y mi adolescencia en los 90 Cervantes Saavedra era originalmente una avenida pero como nunca fue muy transitada quedó como una calle con veredas del doble de tamaño de las normales por lo que con los chicos del barrio nos juntábamos a jugar al fútbol tranquilos en aquella época pocas casas estaban habitadas éramos cuatro familias en toda la cuadra de ambas manos las demás casas eran de turistas la mayoría porteños así que las calles eran nuestras en verano la cuadra se llenaba al igual que el resto del barrio pero como en toda la zona no había edificios de departamentos tampoco era que te chocabas con la gente como les conté estaba casi al límite con el barrio del puerto si hacías unos 200 metros más allá de vértice la costa llegabas y aún llegás porque el edificio sigue en pie a la usina 9 de julio una usina eléctrica que en ese entonces pertenecía a DEVA una empresa estatal de la provincia cuya sigla significaba distribuidora eléctrica de Buenos Aires era como la vieja selva porteña pero de acá nunca supe con qué generaban electricidad en aquella vieja usina pero las altas torres emitían y emiten aún un humo blanco como si fuera un vapor de densas nubes al lado había estado el fuerte Apache un parque temático del viejo oeste y posteriormente se haría la vieja cancha de Aldo Sibi llamada la cantera por estar precisamente en medio de una cantera de piedra por años considerado el estadio más peligroso de Argentina por tener la entrada para visitantes y locales a 15 metros de distancia cada uno pero eso ya fue en los 90 lo que les quiero contar ocurrió en los 80 como sabrán Mar del Plata llega a triplicar su población durante enero somos la segunda ciudad más habitada de la provincia pero la cantidad de turistas que arriban hacen que todo techo que haya sea hotel pensión departamento casa o lo que fuere se complete cuando la temporada es buena y la de este año no es el caso la cuestión es que claro se triplica la población por uno o dos meses pero la infraestructura en ese entonces tampoco se triplicaba no se abrían dos usinas más no había tres veces más de caños de agua y tampoco tres veces más de colectivos por lo que era común que hubiese apagones de electricidad sobre todo de noche la presión del agua bajaba terriblemente a la hora en que los turistas volvían de la playa y lo contrario ocurría con los colectivos que explotaban de gente y hasta para pedirte un taxi era un parto la demora no me quejo del turismo es lo que nos tocó como ciudad balnearia aunque la industria del puerto sea una economía más grande que la de los visitantes ocasionales era el verano de 1989 yo tenía siete años iba a la escuela 14 Cristóbal Colón había pasado a segundo grado que quedaba a pocas cuadras de casa y en el verano al bañario 19 del complejo de Punta Mogotes porque me quedaba derecho yendo por la calle Soler era en pleno enero de tardecita una de esas en que aún el sol pegaba como loco había llegado un tío paterno y un primo materno a casa para pasar unos días otro elemento típico vivís en Mar del Plata y te caen los parientes en verano y mi vieja quería cocinarles rabas y filetes de Merluza mi primo tenía cinco años más que yo doce y mi vieja nos pidió que fuésemos hasta una pescadería que estaba a unas cuadras más allá de la usina eléctrica para comprar la comida fuimos caminando por Cervantes Saavedra y después agarramos la avenida entonces llamada Martínez de Oz aquel día la gente parecía que había decidido quedarse hasta tarde en la playa porque casi no había tránsito fuimos a paso tranquilo haciendo las pelotudeces que hacían los pibes en aquellos finales de los ochenta compramos la comida que nos había encargado mi vieja y volvimos cuando estábamos a la altura de la usina nueve de julio hubo un apagón general el sol ya había caído bastante así que había una tenue oscuridad mi primo iba paveando cuando de repente me agitó el brazo y me dijo mirá mirá para allá ¿qué es eso? señalando hacia arriba del edificio de la usina cuando lo vi no lo podía creer un disco metálico de unos diez metros de ancho estaba posado unos cinco metros más alto que las columnas del edificio cuando bajé la vista todos los coches se habían frenado y la gente miraba aquel objeto no había celulares obviamente que filmaran pero si estaban las cámaras de foto a rollo que sacaban fotos a aquello que inequívocamente era un ovni habrá estado ahí unos dos minutos cuando se alzó verticalmente y se fue perdiendo en el horizonte ni bien se elevaba para irse la electricidad volvió los turistas estaban excitados por el hecho mi primo también pero yo estaba asustadísimo no solo por lo que había visto sino que también porque si aquello volvía ellos ya no estarían pero yo sí yo sí vivía en Mar del Plata con mi primo nos fuimos corriendo hasta casa contamos lo que había pasado pero no nos creyó nadie hasta que el día siguiente salió en los diarios la capital y el atlántico todo quedó ahí en aquel momento para la familia los chicos habían visto algo raro nada más avanzamos al año 1997 yo tenía 16 años y estaba solo en casa la misma de 1989 en Punta Mogotes mis viejos estaban en el negocio que teníamos entonces estaba viendo una pelea de boxeo en el cable cuando se cortó la luz la casa quedaba al lado de la esquina como dije en Cervantes Saavedra casi soler la casa de al lado era de un hombre muy viejo de Buenos Aires apellidado pájaro no miento se llamaba así el tipo el tema es que no venía tan seguido los que venían más seguido eran una sobrina de él con el marido ambos estaban en sus 60's pájaro en sus 80 y largos por las noches de verano que estaba en Punta Mogotes Analia la sobrina del dueño de la casa solía sentarse en la puerta para ver el anochecer con una botella de vino y una copa al lado cuando salí a ver si el corte era de casa o general vi que ahí estaba sentada ya medio borracha estaba todo a oscuras y ni se veía que el barrio del puerto tuviera luz en la calle no había nadie extrañamente nos quedamos charlando idioteses cuando desde la reserva del puerto a unas dos cuadras y media de casa vino una luz desde lo alto y se posó sobre nosotros a una altura de 35 metros una luz más fuerte y densa que la de un reflector bajó sobre Analia doy mi palabra de que lo que digo no es joda Analia empezó a elevarse mientras eso pasaba yo me fui corriendo a mi casa y me cerré bajo cuatro llaves pero las voces me estaban volviendo loco algo sonaba dentro de mi cabeza me estaba haciendo mal no es que las escuchara sonaban en mi cerebro me insistían en que fuera al patio no tuve otra más que hacerlo salí y vi que el objeto estaba posicionado arriba una luz me iluminó y comencé a elevarme lo siguiente que recuerdo es estar en una sala blanca resplandeciente sin ventanas la luz parecía provenir de todos lados y de ninguno a la vez en un principio no podía mover ni siquiera los ojos estaba paralizado pero luego pude mover la cabeza y observar que me tenían en una especie de camilla la vecina Analia estaba en la misma situación pero aún dormida había unos seres humanoides similares a los grises pero de alrededor de dos metros de altura se movían con parsimonia se acercaron a Analia y le insertaron un pequeño y extraño objeto metálico con un aparato cuando me vieron despierto apretaron un botón y no recuerdo nada más lo siguiente que recuerdo es estar de noche recostado de espaldas en la plaza que hay frente a la escuela 14 fui a casa y mis padres corrieron para abrazarme me dijeron que estuve dos días desaparecido pregunté que había pasado con Analia y ellos quisieron saber por qué les conté lo ocurrido y no me creyeron porque Analia no había estado desaparecida les insistí pero no me creyeron me tuvieron todo el verano laburando con ellos porque decían que estaba teniendo mala junta en el año 2000 me enteré que Analia había fallecido de un infarto lo sorprendente es que cuando la cremaron hubo una explosión enorme en el horno como si tuviera algo dentro de su cuerpo no declarado en 2003 me fui a vivir a Buenos Aires cerca de 11 la primera noche tuve lo que al principio creí un sueño ahí estaban aquellos aliens otra vez en su sala blanca pero no me tenían en una camilla lo que creí que era un alien en realidad era un extraterrestre que se acercó a mí llevaba de la mano a una especie de niño cuando lo vi bien noté que tenía facciones extraterrestres y humanas en mi mente pude escuchar este es tu hijo fruto de la experimentación será parte de una mejora en el ADN de nuestra especie no podrás escaparte nunca de nosotros te tenemos vigilado desperté sudado en mi cama con picor en la nuca al rascarme noté un bulto fui al hospital italiano a hacerme ver tras los análisis notaron que tenía un objeto metálico alargado de medio centímetro no había ni cicatrices ni nada parecido yo sé que es el dispositivo con el que me vigilaban me lo sacaron me hicieron firmar un papel para no contar esto estoy rompiendo ese juramento estoy rompiendo también lo que firmé mentí en mi nombre y en algunas cosas de la historia pero lo que les cuento es totalmente cierto me dijeron en el hospital que no fui el único con ese injerto no pueden contar nada tampoco pueden explicarlo sé que todo lo que me pasó es fruto de lo que bajó en Puntamugotes esta historia es real cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales estás en la noche paranormal contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor cómo te va acá te habla Juan esto no me pasó a mí me pasó a una novia que yo tenía que lo pude confirmar porque lo que pasó quedó grabado mi novia estaba tocando la guitarra y se estaba grabando con la notebook en eso le tocan el timbre y ella no para la grabación sigue grabando y se escucha ruido de que se para que se aleja de que abre la puerta y se pone a hablar con el con la persona que fue que le tocó el timbre y en eso se siente en la habitación donde ella está se siente un gruñida te juro que yo lo escuché siendo los perros de punta fue como un como un un ruido bastante profundo y le pregunté pero que tenías perro te necesitabas con la tele no ni nada vi con la tele no tenía perro no tenía gato en el día de hoy que nunca nunca pudimos decir qué fue nos imaginamos qué fue pero nos cuesta nos costó creer que era pero era más que obvio que no era algo bueno abrazo 11 27 84 1073 hola Héctor soy Lorena de Comodoro Rivadavia los descubrí en diciembre eventos raros me han pasado muchísimos me pasó que luego de dos años de morir mi papá un día tomé una foto del ventanal que da a la calle porque justo esa mañana me habían colocado unas cortinas nuevas aclaro que yo vivía que yo vivo en la casa de mi infancia desde hace dos años aproximadamente en esa casa mi viejo transitó su enfermedad hasta el último suspiro en la foto que tomé aparece él claramente con gafas y campera mirando hacia la calle él aparece en color detrás de él se ve una niña en blanco y negro mi pareja dice que a él se le aparece yo lo escuché gritar dos veces en medio de la noche un grito desgarrador fue cuando emocionalmente yo estaba muy mal calculo habrá sido su impotencia de verme sufrir creo que él me acompaña siento que me ayuda desde donde esté siento protección les agradezco a ustedes la compañía que me hacen abrazo y esta historia es real hola Héctor buenas noches como estás como te cuento mi historia hace más de 18 19 años atrás yo estaba en la escuela de Ponce tenía arriba a dos de mis abuelas y una noche que estaba en la esternada sueño que estaba con una de mis abuelas la paterna y que adentro traba mucha agua negra mucha agua negra y eso fue un sueño cuando llegó el día viernes que cerró la escuela me dice mi papá que la abuela estaba internada y bueno ya ahí lo vinculó con el sueño y la verdad que ahí no fui consciente del tiempo que había pasado pero para mí fue ahí en el día test el día domingo yo vuelvo a entrar a la escuela a las 8 de la noche pero previo a eso dormí siesta y mientras dormía la siesta sonríe que estaba como en un sanatorio y se escuchaba médicos que hablaban en un pasillo y decía tenía aneurismas muchos aneurismas y falleció yo me despierto ese día no pasó nada me aburro a la escuela de policía a los 10 minutos que dejo mi bolso me acompañan me vienen a buscar de vuelta a mi padre para decirme que mi abuela había fallecido increíble yo lo acudí mucho tiempo teníamos una conexión muy importante con mi abuela y todo ya me lo había avisado se despidió que bueno gracias esta es mi historia por este monar abrazo y que tengan buenas noches gracias por sus audios hola Héctor soy Dayana de Posadas Misiones tuve una experiencia paranormal en un hostel en la ciudad de Salta en horas de la madrugada sentí que una persona se acostó sobre mi espalda pegué un grito y mi hermana me preguntó qué me pasaba por qué gritaba le dije que no se asustara que no pasaba nada al rato mi hermana pega un grito le pregunté lo mismo qué le pasaba y me contestó que un tipo todo vestido de negro estaba parado al lado de su cama mirándola al otro día les contamos con detalles a mis padres y no nos creían hasta que todo coincidía todo lo que habíamos contado el lugar se sentía con un ambiente tenso raro los dueños muy raros casi ni hablaban desde ahí dormí un tiempo con la luz encendida un abrazo y esta historia es real hola qué tal buenas noches llamo Roberto soy Merlo y bueno tengo un relato yo trabajo por las noches acá en la localidad de Birmingham en el paseo paso de florido en la galería y bueno por las noches lo que escucho son voces en sombras me gusta decir si hay algo raro como es lo que me viene pasando hasta ahora igualmente no doy bola y ya no me voy a escuchar pero igualmente es un poco tenebroso buenas noches gracias está muy bueno que te graban contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 acordate que este programa y todos los episodios de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal vayan a suscribirse por favor los que no lo hicieron todavía se meten en www youtube.com barra arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal se pueden suscribir y hacemos ahí maratón de los programas maratón de las historias centrales hola Héctor soy Marcela de Lanús cuando tenía 15 años vivía con mi mamá y un hermano la cabecera de mi cama daba a la pared de unos vecinos en dos oportunidades desperté tipo dos o tres de la madrugada escuchando a alguien serruchando pero averigüé con los vecinos y dijeron que nadie trabajaba de noche en la casa le conté a mi mamá y me preguntó si no mentía no le dije es más el sonido viene de adentro de la pared no de la casa ella me dijo reza cuando la escuches con los años supe que un amigo de la familia que era carpintero había muerto de forma accidental en esa casa después de rezar jamás volví a escuchar el sonido hay más relatos hola Héctor ¿cómo estás? soy Carla de San Bernardo y bueno nada yo tuve una conexión con mi abuela ella tenía cáncer esto fue hace 11 años y bueno una noche avisé que iba a ir al otro día a visitarla porque ya estaba muy mal y bueno esa noche me fui a acostar a dormir y tipo madrugada más o menos debe ser porque después me fijé más o menos por la ventana que era madrugada de noche yo vi un sueño que ella se presentaba en mi sueño ¿no? entraba a la casa y así como te visita y ella estaba parada como siempre me esperaba parada y no podía creerla porque estaba parada estaba bien estaba como era ella ¿no? y no lo podía creer me decía abuela ¿estás bien? y ella solo me miraba no decía nada no hablaba solo me miraba y miraba alrededor y veía a mi familia mis parientes que estaban juntos pero no no nos veían ni a mí ni a ella es como que seguían charlando y yo les decía no la ven no ven a la abuela que está bien es un milagro te digo y la volví a ver y cuando la quise ver de nuevo ella era como que su alma se veía como algo como que su alma era como transparente como algo como una luz se reincorporaba a su cuerpo que estaba adentro de el ataúd que es supuestamente como un vuelo velatorio ¿no? y ahí bueno y me largué a llorar lloré con todo con todo y lloré y así me desperté llorando y seguí llorando y bueno miré por la ventana se veía madrugada y digo ¿qué hago? llamo ¿será un aviso? y digo no capaz que están durmiendo y yo me molesto y bueno seguí durmiendo al otro día me despierto y llamo por teléfono para avisar que voy a visitar que voy a visitar a la abuela y cuando me atiende mi tía me dice no Carlita la abuela ya partió y ahí me puse a llorar desconsoladamente y le conté lo que me había pasado en la madrugada y me dijo Carl y me dice la abuela te fue a saludar te fue a visitarme y se te avisó y bueno nada eso es algo que nunca me olvido chicos les voy a contar mi historia soy una niña pequeña esto me pasó en 2018 cuando fui a dormir alguien me tomaba de la mano era peluda la mano que me agarró no me dejaba no me soltaba y olía a pintura cuando pasaba eso muy atrapante de este programa siempre los escucho con mi papá Marcelo soy Mila Godoy besos y mi historia es real hola bueno te cuento yo en ese departamento entramos sin saber qué es lo que había pasado el tema es así que la antigua dueña que vivía ahí era toda una familia entera que vivía ahí una parte vivía arriba y una parte vivían arriba y otra parte vivían abajo y los padres en un costado bueno este matrimonio joven seguían peleando constantemente hasta que la chica toma una decisión drástica muy fea y se suicida se suicida de tal manera que ella a la que está en el almacén la que está en la esquina le dice yo a este lo voy a hacer pagar y ahí nomás sube al techo y se ahorca con la cadena del perro a partir de ahí es donde se abre un portal y suceden un montón de cosas que te puedo contar con lujo de detalle y más y otras cosas que bueno que no suceden porque yo soy medium y lo descubrí hace poco porque sin querer una de mis hijas llevó a una entidad desde la casa de mi cuñado hacia mi casa y es una niña no sabemos si es una niña real o si es un ente del bajo astral con eso estoy yo todo así que bueno ojalá que pueda contar la historia un abrazo grande gracias por sus historias Héctor te cuento yo soy Mukama de la clínica Basterrica una vez limpiando con una compañera unos vestuarios escuchamos una voz pidiéndonos ayuda fuimos a ver lo que era y no había nadie y luego escuchamos como si alguien estuviese sintonizando una radio y nos seguía pidiendo ayuda nosotras estábamos en la terapia luego subían y bajaban los ascensores se abrían en el séptimo piso donde estábamos nosotras morimos de miedo soy Nancy te mando un saludo y te escuchamos siempre con mi marido Fernando la historia es real hola soy Pablo de Campana bueno te cuento mi historia yo hace un par de años estudiaba en la escuela técnica de Campana y bueno en la farada de colectivo había siempre un hombre mayor que venía a diario ese hombre vivía cerca de mi casa vivía a dos casas de mi casa viste y bueno un día llegó a la escuela y no lo encontraban el hombre estaban diciendo que no lo encontraban que los vecinos no lo veían por el barrio nada y el hombre este no tenía familiares que era un hombre solo que no tenía ningún familiar y yo me acuerdo que fui a la escuela ese día y nos saluda el hombre este me pregunta cómo ando qué se choquee y hasta le llegué a comprar algo creo que le compré una revista un día de ese tiempo y cuando yo vuelvo a mi casa de la escuela me encuentro con que estaban los bomberos en la casa de este hombre y habían sacado el cuerpo y habían fallecido hace tres días tres días según autopsia y yo tenía de hoy puro y perjuro que lo vi y ese día la soledad qué tal Héctor somos Simón Vanina y Nico desde La Ruta te paso la historia de mi prima Marcela de San Juan la escribió ella mi mamá nos incentivó mucho en la construcción de nuestra casa cuando enfermó la trajimos a vivir con nosotros a la casa nueva en varias oportunidades le manifesté cuánto deseaba que conociera la planta alta de la casa pero la escalera era insegura sin barandas todavía y ella ya no tenía fuerzas para subirla aún ofreciéndole ayuda a los pocos meses mamá falleció mi hermano y cuñada viajaron para el sepelio y se quedaron unos días con nosotros el tercer día posterior a su muerte mi esposo retomó las actividades de su trabajo y mi hija las de la escuela esa mañana estaba en la cocina con Mariana la señora que me ayuda con las tareas de limpieza de la casa cuando de repente escuchamos pasos que subían por la escalera el sonido claro de cada pisada nos miramos con Mariana quien me preguntó si había alguien en la planta de arriba me quedé perpleja porque estábamos las dos solas ya que mi hermano y cuñada también habían salido a hacer unos trámites sería el alma de mi mamá que había venido a cumplir esa tarea que le quedó pendiente hay más hola Héctor que tal buenas noches habla Jack en Indiferencia Varela bueno yo sueño una vez sueñé con mi hermano porque los pensaba mucho soñaba con mi hermano que hace 15 años que falleció este año van a ser 16 y mi abuela y mi abuela va a ser 7 años que falleció así que siempre que los sueño los sueño lejos o sea los veo pero no los puedo alcanzar o sea que yo intento siempre correr hacia ellos pero nunca los alcanzo y me llaman y me llaman pero no los puedo ver no los puedo alcanzar nunca y corro y corro y nunca llego me ha pasado hace poco hace dos años falleció mi madrina que era con mi mamá y también me pasó pero bueno ella se despidió de mí en un llamado dos días antes que falleciera me dijo te amo nunca le decía te amo a nadie y a los pocos meses al mes mes y medio me recordaba ella y escuché atrás mío amamantando a mi hijo escuché que me decía te quiero y me di vuelta y no estaba o sea sentí su voz en mi casa gracias por sus audios hola Héctor mi nombre es Milagros y soy de Mar del Plata les quería contar que hace un par de días fui a la casa de un amigo y en la casa sentí una energía rara y vi a una señora le pregunté si había alguien muerto ahí se asustó pero me dijo que sí que falleció un señor le pregunté si una señora lo acompañaba le dio miedo y no hablamos más del tema a los días me responde que le preguntó a la familia y sí falleció una señora en esa casa no es lo primero que veo ni lo último tengo más historias así como sentir la presencia de algo hasta soñar y recibir mensajes buenas noches mi historia es regal Héctor buenas noches soy Dani de Lanús y bueno quería comentarte que hace 13 años falleció mi viejo y un mes antes de que él falleciera yo tuve un sueño donde lo veía a él morir soñaba todo lo que era el velatorio las personas que se acercaban a despedirse él era muy conocido muy querido y nada fue algo que hasta el día de hoy no puedo no puedo entender porque ese sueño del señor tal cual aconteció todo después que bueno pasó lo del velatorio todo eso que lo enterramos yo lo había comentado esto se lo había comentado a él a mi vieja que todavía vive unos amigos también a la mamá de mis hijos y después hablando de que lo habíamos enterrado todo nos acordamos de ese sueño voy a ir con Alejandra que está en vivo hola Alejandra como te va buenas noches hola que tal buenas noches bienvenida de donde sos de acá de provincia de Buenos Aires y Ciro Casanova bien bueno y tu historia por donde va que es lo que te pasó bueno era una noche de guardia trabajo en un lugar donde transitoriamente a veces fallecen personas y esa noche estábamos la paciente ingresa en urgencias y falleció la paciente bueno estábamos terminando de cambiar de hacer todo lo que se hace al fallecer una persona y podés creer que se apagaron todas las luces del quirófano apagó las luces del quirófano y nosotros le hablamos estábamos con otra compañera y le dijimos tranquila estamos guardando la ropa nada más y como así por la nada se volvieron a encender todas las luces así que bueno esa es mi historia de hoy gracias Alejandra gracias por contarla te mando un beso otro cuídate chau chau cuántas veces pasa esto sobre todo en hospitales en clínicas en geriátricos muere alguien e inmediatamente después de la muerte eventos sobrenaturales cortes de luz se apagan las máquinas o se prenden porque también ocurren otro tipo de sonidos contame si viviste algo parecido al whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 hay más hola Héctor buenas noches mi nombre es Tamara Junkosa y te quería contar que tuve una experiencia paranormal más o menos en el año 2009 bueno para empezar mi papá se iba a trabajar muy temprano a la madrugada y nosotros bueno nos quedábamos con mi vieja entonces esa misma madrugada me acuerdo que yo le dije a mi mamá que había soñado con una virgencita y bueno mi mamá me decía que ya le iba a jugar a la quiniela porque ya a veces jugarle a la quiniela que iba a jugarle a no sé qué santo o en Cristo el 33 no me acuerdo cómo fue la cosa y eso de las 9 de la mañana mi mamá se entera que mi papá había tenido un accidente que había chocado con otro coche y que estaba en el hospital así que bueno mi experiencia paranormal fue esa que había soñado con la virgen como que fue un aviso ¿no? de algo que iba a pasar y bueno y mi papá tuvo ese accidente después otra vuelta me pasó lo mismo también pero no había soñado con un santo sino como que había soñado con la cara de mi papá nada más y bueno mi papá tuvo un accidente en el trabajo se prendió fuego de pie a cabeza no sabía lo que era mi papá y bueno cada vez que soñaba con algo así era algo malo bueno muchas gracias Héctor por escucharme y te mando saludos a vos y a la mona la radio está buenísima Mauro estás en vivo hola Mauro buenas noches ¿cómo te va? hola Héctor buenas noches bienvenido que andamos bueno te escuchamos te cuento bueno yo vivo en Tapiales ¿no? y vivo en un departamento y enfrente del departamento hay una señora había una señora que siempre salía a la puerta a la tarde y saludaba ¿no? como la mayoría de la gente grande con buena onda y bueno resulta que esta señora falleció antes de las fiestas y me pasó la semana pasada de venía yo de bueno de trabajar salgo de trabajar a las 12 de la noche soy pizero y cuando estoy llegando a mi departamento tengo la costumbre siempre de mirar ¿no? para todos lados por cuestiones de seguridad y miro para enfrente de mi departamento donde vivía esta señora y la veo en la ventana y me pareció viste como claro digo bueno será la hermana viste alguien muy parecida dijiste vos claro y no no le no le hice caso esto fue un martes el jueves a la noche vuelvo otra vez de 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 trabajar y digo pensaba yo mientras caminaba para casa miro otra vez a ver si si llega a pasar otra vez lo mismo o a ver que que pasa y tiene la la puerta es viste esas de chapa que tiene las rejitas que abrís el como el vidrio o el ventiluz viste algo así bueno eh miro y ese ventiluz esa puertita de vidrio estaba abierta y estaba la señora ahí parada y era la señora que falleció entonces eh nada entro en el departamento yo vivo en tercer piso salgo al balcón que da a la calle ¿no? y miro otra vez enfrente para ver si estoy loco yo o que que pasa y estaba todo cerrado o sea no estaba ni la ventana abierta no estaba ni la señora ni nada al otro día le pregunto al almacenero del lado de de la cuadra de acá de casa si había fallecido la señora realmente o si fueron por ahí estuvo internada viste un tiempo y después claro claro no sé volvió y me dice no si falleció ¿por qué? me dice ¿la viste? le digo si la vi dos veces pero no tiene hermana no no le pasó lo mismo a bueno a Néstor que es otro vecino de acá vino y me preguntó lo mismo que me estás preguntando vos porque dicen que la ven ahí paradita en la puerta así que bueno eso está pasando ahora che impresión che gracias Mauro por compartirlo te mando un abrazo un abrazo chau querido ¿cuántos de ustedes vos tal vez que estás ahora del otro lado viviste la experiencia parecida alguien que había muerto y que vos lo viste o la viste a esa persona me encantaría escuchar estas historias también ¿no? a la persona la viste en el lugar de siempre en su casa 11 27 84 1073 el whatsapp ahí podés mandar tu historia 11 27 84 1073 hay más hola Héctor ¿cómo estás? soy Valentina de Ramos Mejía y les voy a contar una historia que me pasó hace uno o dos años bueno resulta que eran como las 2 3 de la mañana y empezamos a escuchar un ruido en nuestro patio era del calefón que se estaba se estaba saliendo agua del calefón bueno mi mamá se puso nerviosa porque no sabía dónde estaba la llave de paso para poder cerrar la canilla entonces yo a veces cuando ella se pone nerviosa yo me pongo nerviosa también y yo estaba asustada porque no sabía qué podía pasar ni nada de eso bueno para que arreglen el calefón mi mamá sabía que había un vecino despierto y le preguntó si podía venir así que bajó de su departamento y vino al nuestro para poder arreglar el calefón bueno mi mamá me dijo que yo rezara para que el calefón se arreglara y que esté todo bien fui a mi habitación para poder rezar y pedir que el calefón se arregle y que no pase nada y no tengamos que hacer un montón de cosas y entonces yo estaba asustada mientras rezaba y en eso siento que me tocan la cabeza como si me si me pasaran la mano por la cabeza para tranquilizarme bueno en ese momento no me asusté porque yo siempre pienso que cuando me pasan cosas así de como paranormales pero no son siento que son que es mi abuelito porque a mi mamá cuando tenía 11 años ella se le murió el papá abuelito y bueno y a ella siempre se le aparecen sueños sin hablar y le pasa a veces lo mismo que siente que le tocan con la mano así en la espalda o en la cabeza y digo que no es paranormal porque cuando tenés a un ser querido que está con vos y te protege eso no es algo malo bueno mando un beso enorme chao gracias por escuchar mi historia contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor buenas noches te quería contarles una historia yo en este momento vivo acá en Buenos Aires y en Azuz pero en realidad soy de afición allá lo que nos pasaba no sé si conocen la planta de té porque era una plantación de té troteamos una casa en el medio de toda esa plantación de té eran 5 hectáreas por un lado 5 hectáreas por el otro o sea de todo el círculo de plantación estaba un punto del centro en el chancel y lo que pasaba era que todas las noches después de las 12 de la noche se escuchaba llorar a un bebé pero fuerte era toda la noche toda la noche como una hora pero se escuchaba como si estuviese ahí al lado y resulta que más o menos las 2 o 3 cuadras de mi casa ahí toda una chacra había una casa anteriormente que se prendió fuego nosotros siempre íbamos a buscar mandarina nosotros lo llamamos tapera siempre sacábamos mandarina pero no sabíamos qué es lo que había pasado si veíamos carbón y como que se había quemado la casa después del tiempo nos contó mi vieja que ahí se prendió fuego la casa y se murió una señora con su bebé un bebé creo que tenía meses de vida se limpieron los dos quemados entonces por eso motivo todas las noches después de las 12 de la noche o más o menos después de las 12 una hora clamadito chas al bebé llorar me lloraba desesperadamente nada Héctor después tengo un par de historias más que emisiones pero bueno otro momento te llamaré y te notaré muy bueno el programa te habla José Rodríguez alias Edmille camionero acá está todo el caduero en esto así que nada muy bueno el programa saludo para todos cementerios malvitos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales estás en la noche paranormal contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 super miércoles 24 de enero del 24 estamos en vivo y nos quedamos con vos hasta las 12 de la noche en la pop 115 momento de consultorio momento de registros akashicos avanzados de vidas pasadas de preguntas para samanta domínguez que está en vivo con nosotros hola samanta cómo te va buen miércoles hola qué tal cómo están todos muy bien gracias a dios bueno tuvimos un miércoles espectacular de calor de mucho calor en buenos aires súper verano como para estar ahí conectados con el aire libre con la naturaleza no exacto hermoso la verdad que un hermoso miércoles bueno vamos a abrir el consultorio han llegado muchas preguntas lo hablábamos fuera del aire y le vamos a decir a la gente que también nos pregunta que tienen que dejar su nombre apellido digo para tener y una pregunta más concreta no porque algunos algunas personas hacen preguntas un poco ambiguas que es muy difícil en el tiempo de radio darles una respuesta me imagino exactamente sí sobre todo entender que lo estamos haciendo desde los registros akashicos avanzados algunos divinos los amo pasan la fecha de nacimiento para que sea más exacto pero si yo no tengo el nombre completo no puedo bajarles una información del registro solo darnos una respuesta con numerología que no es en realidad lo que yo quiero lo que queremos ambos dentro del consultorio exactamente así que si pasan el nombre completo nombre primer nombre segundo nombre apellido todo el nombre completo va a ser mucho mejor para la respuesta oíme entonces nombre si tienen segundo nombre segundo nombre apellido y una pregunta concreta vendría bien digamos no hacer una pregunta como enfocada exacto lo más enfocada posible la respuesta más enfocada también va a ser bueno vamos a aprovechar este momento en el 11 27 84 1073 a ver qué dicen hola buenas noches esta consulta es para Samantha mi nombre es Rocío nací desde junio del 91 y quería saber si en mi familia hay que sanar algo respecto a a lo que es la figura masculina porque no tuve bisabuelo mi papá biológico prácticamente no me reconoció y el que fue papá de corazón falleció joven y es como que en nuestra familia la figura masculina no está presente y hoy en día tengo a mi nene que el papá bueno me dejó cuando él tenía tres años y desde ahí prácticamente me cuesta entrar a una relación es como que siempre del otro lado hay rechazo si bien intento quiero una persona a mi lado busco pero siempre está ese rechazo quería saber justamente eso si hay algo que impide que se nos acerque en la familia en general lo que es una figura masculina es como que viene cumple una misión y después ya se nos va bueno acá tiene bastante claro lo que le está pasando ¿no Samanta? total tiene muy claro lo que le está pasando tiene un problema ancestral que viene seguramente desde su décimo ancestro desde su décimo nivel ancestral por lo que ella está contando esto supera los tatarabuelos y los distatarabuelos por lo que está contando a veces hay situaciones que tienen que ver con energías mal calificadas que se desearon de un ancestro a otro hace muchísimas generaciones y va cayendo en las demás eso también se sana con el registro cállico avanzado en los ancestros y también está el hecho de que hayan por algún motivo muerto las generaciones masculinas el linaje masculino dejado como una energía de debilidad y al mismo tiempo fortaleza a la mujer y esto hace como que se le repita o fijate con su hijo con su propia pareja ella lo que tiene que hacer en principio es empezar conmigo la lectura de registros acá chicos avanzados sesión tras sesión para ir limpiando cada nivel ancestral eso por un lado por el otro lado si hay un bloqueo del linaje ancestral específico se ve en la novena o en la décima generación ancestral y en general por los datos que ella dio está iniciando un nuevo periodo ella en su vida en donde va a mejorar lo afectivo pero sería bueno que primero limpie todo ese linaje digamos contaminado para que su energía propia masculina mejore y lo que atraiga como pareja también es súper interesante porque lo que está respondiendo samanta que es en particular a esta oyente tal vez hay mucha gente que está del otro lado viviendo situaciones parecidas por eso es tan interesante e importante animarse a conocer a abrir los registros acá chicos avanzados a conocer un poco más lo que viene lo que uno viene arrastrando porque tal vez no le encontrás la vuelta en el plano físico y en realidad todo lo que está pasando en el plano físico es una consecuencia de no sanar esto ¿no? claro claro porque en realidad la persona dice bueno el ser querido ya partió ya está claro no el universo es perfecto y todo lo que queda pendiente del ser querido en este caso se hereda como un bagaje ancestral no resuelto en este caso esta chica tiene una serie de bagajes de los linajes masculinos que se multiplicaron y hasta le están afectando al hijo que es importante que lo sane para sanar al hijo también ¿no? claro claro hay más preguntas 11 27 84 1073 bueno no lo entendí muy bien pero entiendo que habla de estar como trabado de avanzar un paso y retroceder dos grabado en lo afectivo la próxima que grabes el audio amoroso que te agradecemos de corazón hacelo más despacito que se escuche mejor tu nombre el nombre de tu pareja también de todos modos lo que te puedo decir es que por los números que dijiste acá el bloqueo tiene que ver con que los dos están espejando ¿qué es esto de espejarse? es como si vos estuvieras viendo en ella los defectos de cosas no resueltas en tus vidas pasadas y ella lo mismo en vos entonces esto de avanzar y retroceder tiene que ver con no verse los dos tal cual son y no encontrar una solución a la aquí y ahora están pasando su factura todo el tiempo eso es lo que se ve en el registro en este momento de lo que vos estás comentando así que vamos a pedir la sanación Akashika para ellos para esta vibración que salió en el audio más allá de entender un audio en el nombre salió la vibración así que pedimos el mayor bien para ellos y empezar a ver las cosas por su nombre llamar las cosas por su nombre y no tirarle al otro la culpa de las cosas eso es lo que veo ¿vos sabés que hay algo que está buenísimo en lo que dijiste? porque si yo tuviese que evaluar el audio como locutor es exactamente le diría lo mismo que vos dijiste de no estar conectado con el momento presente porque esto de salir tan y espero que no se enoje nuestro amigo porque es a favor porque se va a enojar esto de salir como atolondrado de atropellarse con las palabras también es en la locución no estar conectado con el momento presente es querer sacarse de encima la locución el discurso en este caso mira que importante que está todo conectado porque tenía la oportunidad este amigo de hacer la pregunta tranquilo desmenuzando sus palabras para que le podamos entender y dar una respuesta y perdió la oportunidad porque se atropelló con sus palabras digo mira como todo está conectado con no estar anclado al momento presente no y también deben estar atropellándose entre ellos sin escucharse ese es el problema interesante hay más preguntas a ver que dicen hola este es un mensaje para Samantha quería consultar un poquito por la salud de mi hermano tiene un problema en la vista y quería ver que le para para este año si la fecha de nacimiento de mi hermano es 27 del 2 de 68 y el nombre es Néstor ya muchísimas gracias bueno recuerden dejar nombre segundo nombre apellido no tanto la fecha de nacimiento para este tipo de consultorio Samantha exactamente igual vamos a pedir la información acá chica para Néstor para su vista te voy a decir en función de lo que veo y en función de los datos que diste él está saliendo justamente de un año 9 un año 9 es un año de cierres un año que hay que atravesar cuestiones con respecto a la salud pero próximamente ella va a poder solucionarlo durante este año lo va a poder solucionar y empieza como una mejor frecuencia para él pero va a tener que trabajar todas esas cosas que él no quiere ver todo esto que él no se quiere acercar porque las cuestiones de la vista tienen que ver con eso no solamente tiene que ver con cuánta suerte vas a tener si te vas a mejorar o no sino cuánto querés ver de lo que te está pasando o no a veces es aceptarse a uno mismo es algo que uno no se puede ver es a uno mismo trabaja con el arcángel Rafael pedí el rayo verde para tu hermano que va va a mejorar de todos modos Néstor hay más preguntas en el 11 2784 1073 hola buenas noches quería hacer una consulta a la señora mi nombre es Miguel soy del 18 del 1 del 75 y quería preguntarle por mi trabajo y por mi vida personal bueno muy cortito Samantha perfecto bueno Miguel específicamente trabajo y vida personal bueno está en este caso entrando una frecuencia nueve cierres y un nuevo inicio pero recién ese nuevo inicio es el año que viene así que a cerrar cosas que tenés pendientes a a trabajar todo lo que te aparezca como oportunidad pero lo nuevo y fuerte viene en lamento decirte en el 2025 2024 no va a ser malo pero 2025 va a ser mejor 11 27 84 1073 hola Héctor este mensaje para Samantha quería saber cómo me agarré con este auto que compré si me va a ir bien y cómo me va a ir este año si voy a seguir estando con mi pareja bueno entiendo que el auto debe ser para trabajar ¿no? sí sí yo sentí lo mismo de todos modos no está tu nombre pero por tu vibración vamos a mandarte luz para que te vaya muy bien con el auto obviamente vos sabés que una de las maneras cuando uno adquiere un auto una propiedad lo que sea que uno adquiere es bendecirlo es ungirlo con luz es de repente decirle gracias por llegar a mi vida te bendigo ponerle un nombre y que por lo general sea un nombre positivo no sé por ejemplo éxito claro o algo por el estilo y con eso vas a ayudarte siempre como decimos más allá de que te pueda decir cómo te va a ir el tema de vos generar cómo te vaya a ir a través de la energía que vos pongas limpiar el auto energéticamente limpiarlo con palo santo con sound menu bueno con todo y te va a ir bien porque si estás emprendiendo es porque te va a ir bien es Samantha Domínguez y está en vivo con nosotros bueno nos quedaron muchas preguntas pero quiero quiero preguntarte un par de cosas a vos además de que ustedes pueden seguir enviando al 11 27 84 1073 primero contarle a la gente que desde el sábado 3 de febrero vamos a estar en el mano a mano paranormal por televisión por UCL canal internacional que se ve en Argentina a través de Flow 567 de Cablevisión que lo pueden ver en Uruguay Paraguay México en Estados Unidos y que Samantha también va a estar con nosotros en el mano a mano paranormal eso por un lado nos vamos a encontrar ahí en UCL sábado a la noche y por el otro hablar un poco de los registros porque esto que viene pasando quizá en las preguntas hay mucha gente que nunca tuvo la experiencia por lo tanto no sabe qué se trata y está bueno siempre contar un poco más de cómo es vivir esta experiencia en primera persona con vos Samantha si una lectura de registros acá chicos avanzados yo la recomiendo siempre en cualquier momento que estés que estés necesitando guía o que digas bueno quiero estar mejor o si estás en un proceso negativo bueno nada mejor que una lectura de registros acá chicos avanzados para primero conectarte con tus guías espirituales o sea los que te van a hablar más allá de que yo te voy a hablar obviamente vas a escuchar mi voz los que te van a hablar son tus guías espirituales entonces el hecho de que vos tengas línea directa con tus guías puedas pedirles a través de saber quiénes son ellos un ejemplo San Miguel Arcángel o Rafael o Gabriel o Jesús o San Benito o podemos hablar de maestros ascendidos de la metafísica como San Germain puntualmente el hecho que vos sepas cuál es tu guía y le puedas pedir todo lo que precises hace que esa angustia o esa tristeza o esa cuestión de no encontrar hacia dónde ir empiece a desaparecer porque al pedir sos escuchado y te pasa porque ves que las cosas empiezan a cambiar también al desbloquear en la lectura lo ancestral que veníamos hablando de los 10 niveles ancestrales en cada lectura se libera un nivel ancestral por ejemplo en la primera madre padre esa carga negativa que tus padres sin querer no por malos sin querer te han heredado se esfuma se libera te deja deja de jorobarte y vas a empezar a abrir tus caminos vas a empezar a ir hacia donde vos querés lograr lo que vos querés por otro lado vas a entender cuál es tu misión para qué estás cuál es el motivo por el cual naciste más allá de las situaciones de la familia de los problemas laborales de los temas familiares con uno mismo con los afectos que uno siempre tiene y también se desbloquean a través de las oraciones que se hacen dentro de la lectura todos los problemas vitales si una persona está con energía negativa se limpia el campo vibracional si una persona tiene algún tipo de oscuridad que ha sido contagiada que ha sido enviado que ha sido heredada también se empieza a remover es decir es una sesión multipropósito quiero decir no es una sola cosa es como muy potente todo lo que sucede en una lectura de registros a calles avanzados se pueden hacer preguntas también sobre situaciones que yo tengo que tomar una decisión o quiero que me digan qué sería mejor acerca de no solo una decisión sino un camino que tengo que tomar no sé tengo que irme al exterior o quedarme en Argentina un ejemplo te doy y recibir esa respuesta sabiendo que los que te están respondiendo son tus guías tus maestros a través de un canal que en este caso soy yo canal de registros avanzados técnicas que también podés aprender o sea no es que no es que yo sea uy soy mágica seré mágica seguro que sí pero me refiero a que puntualmente el hecho de de que vos puedas aprender la técnica te muestra que la operatoria la podés hacer y también vos podés aprender a leer tu propio registro y el de otros a un nivel inicial y después a un nivel profundo ¿no? ese es el objetivo ir creciendo y despertando en este momento Héctor en donde el nivel planetario la frecuencia planetaria la frecuencia Schumann tanto que se escucha hablar del flash solar de la quinta dimensión es este el momento del salto cuántico de conciencia de la humanidad ¿cierto? te digo para todos los que estaban indecisos es el momento de escribirle arroba samantadomínguez ok en instagram arroba samantadomínguez ok ¿y dónde más te encuentran Samantha? bueno en este momento está el flor está flor en el whatsapp más cincuenta y cuatro nueve once seis cuatro seis dos tres cinco ocho uno más cincuenta y cuatro nueve once seis cuatro seis dos tres cinco ocho uno bueno y después en la web triple doble de cielo interior punto com punto ar bueno con vos todos los miércoles a cada once de cuarto y bueno tengo mi programa en mantra de fm los miércoles a las seis de la tarde excelente todas las alternativas para llegar a vos amante este aplauso es para vos y nos escuchamos el próximo miércoles en vivo nos vemos besate chau chau Samantha Domínguez en vivo en la noche paranormal y ustedes tienen preguntas once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres el whatsapp paranormal once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres hay más la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop ciento uno cinco cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales estás en la noche paranormal Héctor Rossi en la pop ciento uno cinco Héctor soy Beatriz estuve escuchando el programa pasado donde relataban lo que había pasado en Escobar luego de llevar unas piedras a su casa del cementerio en una parte cuando el hombre está relatando se escucha que alguien habla lo chequearon se llenó de hormigas dice se llenó de manchas de humedad bueno déjame buscar hola Héctor cómo te va para porque esta historia está medio cortada para 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 hay historias que son largas y raras para leérselas al aire dame un segundo bueno dejame chequearla bien porque no no la entiendo yo y no les quiero leer algo que no entiendo 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 chee quedan las últimas vacantes para inscribirse en mi curso online entrenamiento de locución por zoom se cursa una vez por semana vos podés elegir el día lunes martes miércoles jueves o viernes empezamos en marzo dura un cuatrimestre de marzo a junio y entregó certificado bien es un curso entrenamiento para todo el mundo no hay ningún requisito que te deje afuera vamos a explorar todas las facetas de la locución y la comunicación en vivo si querés anotarte me quedan las últimas vacantes te voy a pedir que mandes un whatsapp a este número a este número distinto que te voy a dar al aire agendalo más 54 9 11 30 65 86 61 más 54 9 11 30 65 86 61 Héctor quiero data del curso de locución y te inscribís 11 30 65 86 61 mandame un mensaje ahora así no colgas en un rato te respondemos por el whatsapp 11 30 65 86 61 hay más relatos Héctor quería contarte otra cosa cuando mi mamá estaba embarazada no sé nunca lo vi personalmente ni nada pero sí se le apareció una vez a mi mamá el pomberito el pomberito según la leyenda cuenta la leyenda aparte de ser no sé cómo explicarte no sé si sería una entidad un demonio o algo pero se supone que protege a las mujeres embarazadas que están en riesgo de perder a su bebé se le apareció a mi mamá y me cuenta ella que le tocó la panza y bueno antes de todo te comento el médico le había dicho que yo estaba con el cordón umbilical enredado en el cuello me estaba asfixiando iba a nacer muerto nací aparte de eso nací dos semanas después de supuestamente la fecha en la que yo tenía que nacer que sería justo para el cumpleaños de mi papá el 22 de abril nací el 10 de mayo y bueno nada esas otras evidencias que tuve que tuve no sino que le pasó a mi mamá Susana está en vivo hola Susana buenas noches ¿cómo te va? hola buenas noches ¿cómo andan todos? bien bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia bueno esto me pasó hace aproximadamente un mes mi hermana me había pedido de cuidar la casa siempre cuando voy me pasa algo en esa casa hay como una presencia me quedé cuidando la casa porque ya se fue unos días de vacaciones y en su habitación yo nunca puedo dormir porque siento que me miran me sacan las sábanas o sea entonces prefiero dormir en el living estaba en el sillón del living y al lado del sillón hay un cajón donde está lleno de juguetes de mis sobrinos y había un monopatín yo estaba durmiendo y escuchaba una música constantemente pero pensé que era de afuera después esa música se hizo como más más cercana y me desperté y buscaba de dónde provenía esa música y no encontraba porque se paraba otra vez intentaba dormir y en eso me despierto y busco de dónde es la música porque cada vez la sentía más cerca del oído y era de un monopatín que estaba ahí al lado de la caja de juguetes mira le mando un mensaje a mi hermana le digo che ¿sabes qué me pasó? que no se escuchaba música y era el monopatín de Nico le digo me dice ¿cómo el monopatín de Nico? si eso cuando lo encendés se escucha la música me dice abajo tiene un un botoncito que lo prendés me dice es imposible que se prenda solo le digo no se prendió le digo y nada no pudo dormir le digo así que todo el fin de semana que estuve ahí en la casa de ella no pude dormir porque siempre me pasaba algo o estaba en la cocina y escuchaba en una de las habitaciones que se movían cosas así que siempre cuando voy a la casa de ella me pasa algo bueno evidentemente hay alguna energía ¿no? ahí sí es más hay un video que grabé que lo tengo en TikTok que justo que yo escuchaba constantemente esa música grabo y voy de nuevo hacia el monopatín y el monopatín se había prendido otra vez como en las películas che Susana te mando un beso grande gracias de nada chau 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 hasta la próxima ¿les pasó algo parecido con algún juguete que se enciende solo? creo que la otra vez había una modelo que había contado algo parecido Sol Rivas puede ser hablé yo con ella bueno en la época de Bebana 11 27 84 1073 César me dice Héctor una sola vez en mi vida vi un rostro en compañía de mi hijo tiempo después encontré una imagen por internet de ese rostro que vi hay más relatos hola ¿cómo andas? soy Carlos de Marcos Paz un día veniendo de Mercedes por sobre por la ruta 41 donde se cruza con la ruta 200 que viene hacia Marcos Paz y yo venía para mi casa y venía con el auto de golpe por raso se me apaga el auto y me quedé mientras hay camino cuando me quedé en el camino se me acercan dos personas preguntándome si necesitaba ayuda le dije mirá se me apagó el auto de repente y me quedé acá y me dice uno de los muchachos bueno si no te hagas problemas me dice estuve tranquilo que ya no vamos estuvieron ellos dos junto conmigo y el auto arrancó lo más bien yo llegué bien a mi casa y ellos me acompañaron ahí hasta donde está el cementerio sobre la ruta 200 que está en general la acera el cementerio sobre la ruta voy a ir con Noe que está en vivo hola Noe buenas noches ¿cómo te va? hola buenas noches ¿cómo te va? bien bienvenida ¿de dónde sos? yo soy de San Luis pero vivo en Mendoza ok ok esto le sucede a mis hermanos ellos conviven con espíritus en la casa a tal punto de que bueno tengo uno de mis hermanos que le ha afectado muchísimo y bueno se ha tenido que venir a vivir acá a Mendoza lo que sucedía en la casa hace un par de años yo escuchaba ruidos cuando sabía que eran porque es la casa de mis papás escuchaba ruidos como que caminaban en el segundo piso y bueno no le dimos la importancia en su momento y ahora hace un par de años que bueno mis hermanos están solos en la casa y es impresionante la actividad paranormal porque se escucha como golpean las cosas como corren por las escaleras en la habitación se golpean las cajoneras en el baño se golpea se ve se siente como que se lavan los dientes uy Dios como que arrojan arrojan piedras en los pisos y a tal punto que a mi hermano no lo deja dormir se le ha aparecido muchas veces ha visto como traspasa las paredes ha visto el rostro de la mujer dice que son varios espíritus pero el rostro que vio es de una mujer que tiene el pelo largo que es cadavérico y que se siente como olor a carne podrida él a tal punto quedó tan afectado porque dice que era todas las noches y siempre golpeaba las mismas cajas por ahí tengo un hermano que estudia veterinaria y dice que golpea todas las cajas donde tiene guardadas sus cosas y por ahí también hay cosas de mi papá también estudió un par de años geología y por ahí puede haber cosas que haya quedado de algún lugar donde estuvo claro pero nosotros sospechamos que puede ser un espejo que haya servido de portal porque hay un espejo muy antiguo que fue regalado a uno de mis hermanos y sospechamos que puede ser por ese espejo yo sinceramente no puedo ir para allá da mucho miedo mi hermano ha llevado varias veces un sacerdote a curar la casa pero se sigue escuchando los ruidos él ya está acostumbrado pero uno de mis hermanos ya no no pudo soportarlo más le decían que me decía que le quitaba le sacaba las sábanas y lo despertaba se le metía en los sueños esta mujer le hablaba lo que más dice que él se despertaba a la mitad de la noche por un ruido dice que estaba parada mirándolo fijamente o se acostaba al lado de él prácticamente me decía que él no podía estudiar porque como que sentía que lo torturaba en parte por pero solamente uno de mis hermanos pudo verlo pudo verlo el rostro así que él no volvió más a la casa pero si está mi otro hermano que me decía que todavía se escuchan ruidos él llevó una persona a curar pero dice que todavía se siente él trata de ignorarlo pero acá bueno en San Luis no hay muchos casos paranormales este es en la en ciudad la casa está en el barrio de no puedo dar más datos pero sinceramente donde yo veo acá en Mendoza no hay historias paranormales de casa si pasa por ahí en las fincas hay muchas historias en las fincas o más en la parte rural no en la parte urbana impresionante todo lo que contaste impresionante realmente te quiero mandar un beso grande y te agradezco tu relato no gracias a vos por darme este espacio para hablar hace años que escucho tu programa bueno muchas gracias beso grande para todos muchas gracias chau chau casas embrujadas reales lo que acaba de contar no es el argumento de una ficción de una película de un libro es lo que pasa en la vida real vos tuviste así encuentros con seres de otra dimensión o desencarnados que te molesten en tu casa viviste en alguna casa encantada o embrujada contámelo por favor 11 27 84 1073 mandame un audio o escribí tu historia 11 27 84 1073 dicen yo hago eso cada vez que limpio los espejos también hablaban de se sella haciendo una cruz en cada punta con agua Héctor a mi hijo lo molesta algo se acuesta en su cama y le abren la puerta del placar dice Laura bueno cuenten estas historias 11 27 84 1073 hay más contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 1073 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 1073 voy a ir con Emiliano Emiliano querido buenas noches como te va hola buenas noches queño como estas sector bien loco bienvenido a la noche paranormal contame por favor tu historia mira yo te resumo esto yo vengo viajando en un camión ahí bajo un poquito el aire acondicionado por ahí me quedo sin señal pero lo hago breve bien a la altura de la pampa hay un pueblo aborigen que vuelve saliendo por atrás de general hacha cerca de de un colegio de un pueblo muy pequeño un pueblo aborigen de esa zona tuve una luz que me acompañaba en la ruta una luz permanente muy fuerte muy clara algo que que no me molestó pero que me acompañaba que se puso a mi derecha adelante arriba del camión y a mi izquierda y me acompañó durante unos setenta y pico de kilómetros o sea te escoltó ¿en algún momento te dio temor? y sí en un momento sí porque uno no está preparado para eso pero bueno la sobrellevé tranquilo seguí manejando fumando un cigarrillo y y no me hicieron nada o sea yo entiendo que me acompañó ¿cuántos años tenés en la ruta? toda una vida claro toda una vida 23-24 años en la ruta claro por eso digo que no te podés haber confundido con esa luz con otra cosa no era un avión no era no era algo de este mundo no 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 era no eran dos chicos divirtiéndose con un dron claro claro o sea que podemos hablar de una nave que te escoltó que te siguió que te marcó de cerca exactamente sí en esa zona hay muchos avistamientos ¿dónde? repetime para la gente que está escuchando la pop que vuel la pampa bueno atentos los que vivan o que estén por esa zona o que hayan pasado si tienen más testimonios ¿esto cuándo pasó Emiliano? hace aproximadamente veinte y pico de días atrás ah nada recién sí ahí después de la fiesta qué bárbaro che gracias por estar con nosotros hoy y contar tu historia te mando un abrazo enorme te sigo de todas partes del país gracias gracias por estar siempre un abrazo dale mi hermano chau chau ahí está Emiliano en la ruta por eso también lo hicimos cortito porque está manejando no queremos complicarle la existencia obviamente pero esto pasa muy seguido ¿no? luces en la carretera en la ruta que escoltan a vehículos durante mucho tiempo durante varios kilómetros y no es un avión y no es un dron y no es otra cosa más que una nave extraterrestre o por lo menos una nave desconocida si viviste algo así en la ruta por favor contámelo 11 27 84 1073 por favor por audio de whatsapp o me escribís tu historia y yo la leo 11 27 84 1073 hay más contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 1073 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 1073 una super noche llena de historias en vivo Anaí ¿cómo te va? buenas noches hola Anaí ¿estás ahí? no tenemos hola Héctor buenas noches buenas noches bienvenida hay un delay así que te voy a invitar a que me cuentes tu historia bueno mi historia comienza así nosotros vivíamos antes ahí en Buenos Aires en la parte de Bursaco ahora estamos viviendo acá en Tucumán ¿sabes qué? en la casa donde nosotros vivíamos pasaban a mí particularmente a mí me pasaban muchas cosas bueno te la hago más corta mi vecina me invita a ir a un templo unbanda y yo acepto ir ahí me cuentan que si teníamos una persona que nos estaba haciendo algo no sabes lo que fue para mí enterarme quién era la que nos estaba haciendo esa esa brujería digamos ¿cómo te enteraste? bueno esta señora me lleva me lleva a hablar al fondo con ella y me dice me habla en portugués por supuesto yo no entendía hasta que después me empezó a hablar en español y ahí entendí que la que nos estaba haciendo mucho daño a mí y a mi familia era mi abuela mi abuela paterna ¿por qué? porque ella nunca estuvo de acuerdo con que su hijo se haya puesto en pareja con mi mamá porque te explico mi papá en ese entonces tenía 15 años y mi mamá tenía 30 años cuando se fueron a vivir juntos este y bueno en ese entonces han pasado muchas cosas este bueno y mi y a mí mi papá me tiene cuando él tenía 17 años o sea era todavía un adolescente bueno y después cuando yo le digo a mi mamá al otro día yo no aguanté las ganas de decirle mira ¿sabés quién es la que nos está haciendo tantas cosas malas? ella no podía creer cuando yo le digo quién era bueno en ese entonces yo peleaba muchísimo con mi papá mucho mucho peleaba hasta que bueno vuelvo a pelear con él y le digo ¿sabés quién es la que nos está haciendo muchas cosas a nosotros acá? le digo es tu mamá y en ese momento mi papá queda en shock porque él no podía creer lo que yo le estaba diciendo hasta que él por sus propios medios este contató que era verdad que impresionante que historia Anaí gracias por compartirla con nosotros te mando un gran beso saludos Héctor muchas gracias no te interactué mucho más porque teníamos un delay alto por la comunicación y iba a ser un poco desprolija al aire 11 27 84 1073 chicos si me quieren mandar mensajitos por Instagram me siguen por favor arroba Héctor locutor ok tengo la cuenta verificada arroba Héctor locutor ok me pueden mandar un mensaje pueden hacer una historia Héctor te estamos escuchando quiero saber cómo se vive el ritual hoy noche de miércoles hacen una historia en Instagram me muestran cómo nos escuchan me etiquetan así los veo arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok hay más relatos Héctor Rosy en la pop 115 voy a ir con Gaby que está en vivo hola Gaby buenas noches cómo te va hola Héctor buenas noches bien bueno de dónde sos vos yo soy de Entre Ríos de la ciudad de Paraná ajá estás ahí ahora sí sí estoy acá bien bueno te escuchamos bueno yo quería contarle yo hace dos años atrás trabajaba en una granja para el lado de Texanos Pinto bien hacer como un pequeño partido para aquel lado y bueno y yo trabajaba era sereno y me iba de mi casa eso tipo cinco de la tarde y me quedaba hasta el otro día siempre hacía el mismo recorrido es una ruta larga fina ancha y a los costados tenés todo campo ajá y bueno y yo me iba y vi un muchacho parado habrá tenido yo calculo unos 17 años más o menos tenía puesta una remera blanca un pantalón de jean negro y una zapatilla y una mochila tipo como que si salía de algún colegio y los autos él hacía seña y nadie lo quería levantar estaba haciendo dedo el pibe ajá exactamente y bueno entonces como yo veía que cruzaron como tres móviles adelante mío y nadie lo levantaba freno yo le pregunto para dónde vas y me dice voy para allá para el lado de de Echeveres bueno yo voy para Pinto le digo quedó un poco antes pero si querés te arrimo bueno subió empezamos a conversar normal yo obviamente iba manejando mientras conversaba de repente empecé a sentir un olor a quemado entonces yo paro del auto y le digo aguantame un segundo le digo me voy a fijar porque puede ser que sea el motor que se me sobrecalienta y la bombilla ya pasó que se me derritió una vez y baja conmigo cuando baja que abro el capó estaba todo normal estaba el motor normal la bombilla todo así que vuelvo a subir cuando vuelvo a subir el muchacho no estaba más conmigo o sea se había espumado desapareció desapareció en el medio de la ruta de la nada de la nada sí pero él había estado conmigo inclusive habíamos estado conversando todo como dos personas normales y bueno y desapareció lo busqué o sea no lo busqué miré para todos lados y no estaba qué impresionante che o sea y Gaby ¿te acordás de algo de lo que hablaste con él en ese viaje? sí sí recuerdo lo primero que le pregunté fue que si él era de Paraná porque estaba ahí nomás cerca yo habría sido unos 10 minutos haría que haber salido de donde yo estaba y me dijo que no que no era que era de Echeveres y que quería llegar a la casa porque iba a un colegio por ahí cerca lo que a mí se me hacía raro porque es un lugar de digamos medio que no hay casi colegio y eso es más un lugar acampado impresionante tu historia me dicen por acá en las noticias hace poco pasaron una historia parecida o sea se ve que le pasó a mucha gente esto Gaby puede ser puede ser capaz que sí habría que averiguar qué onda a este tipo porque el olor a quemado también no sé yo pienso sería un buen desenlace de la historia si este fuese un hombre que murió quemado ponerle en un incendio sí podría ser bueno en este caso era un muchacho joven era claro pero impresionante lo que contaste Gaby te mando un gran abrazo loco gracias gracias igualmente super federal la noche paranormal de todo el país nos están llamando qué bueno que pase eso gracias por acompañarnos pueden escribir al whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres me dice Maki Blanco Héctor cerca de Rosario pasó algo similar bueno historias parecidas hoy muchas historias de ruta once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres contanos tu historia paranormal en vivo llamando al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres grabala en audio y envíala por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres bueno para cerrar este super programón de historias voy a ir con Cris que está en vivo hola Cris buenas noches ¿cómo te va? ¿cómo estás Héctor? yo soy de Tucumán bueno también super federal fue el programa y creo que yo estoy en todo el país loco te escucho escucho tu historia a mí me pasó una vez que bueno yo con mi novia que estoy actual ella vivía en una parte que se llama Yerbabuena y en ese tiempo bueno yo tenía una bicicleta yo iba a verla en bicicleta esa ¿viste? frente a mi casa había siempre que bueno volví a mi casa en mi barrio había un descampado enorme digamos ¿viste? y yo una noche volvía tarde tipo más o menos una y media dos de la mañana de la casa de ella y justo venía bueno justo me llama ella para saber si llegué ¿viste? y cuando y cuando la atiendo por teléfono ya me faltaban unas dos cuadras más o menos para llegar a esta zona donde está el descampado cuando paso por frente que tiene un alambrado adelante cuando paso por frente del descampado siempre uno ¿viste? le llama la atención y mira ¿viste? y cuando cuando miro había entre los entre los yuyos digamos que estaban medio largos había una especie de hombrecito así un duende ¿viste? parado y tenía o sea yo lo alcancé a ver muy bien se me estremeció la piel ahí nomás de una manera impresionante que me quedé mudo me preguntaba ella que me pasaba porque veníamos hablando por teléfono y de su lenta me quedé mudo y este hombrecito no tenía rostro tenía como la madera del árbol tenía así rayada la cara así y en lo que me quedo mirando y seguía manejando así la bicicleta se me se fumó así se desapareció en un segundo entre los yuyos que impresionante llegué a mi casa me acuerdo del miedo del miedo que tenía llegué a mi casa y la tiré por arriba de la tapa a la bicicleta claro todo cagado y sí una reacción re re inhumana así y bueno eso eso me ha pasado como te digo hace bastante tiempo pero bueno una historia que ha quedado ahí porque la verdad que ha sido muy algo muy muy loco que me pasó y muy muy groso quiero decirte que todos hubiéramos hecho lo mismo que vos loco Cris te mando un gran abrazo gracias por acompañarnos muchas gracias Héctor chau loco chau chau un abrazo gracias bueno con Cris cerramos ya estamos sobre el horario muchas gracias por acompañarnos por hacer el programa con nosotros si te quedaste con ganas de salir al aire mandame un whatsapp 11 27 84 1073 saluda a Rosana desde Santa Cruz Caleta Olivia Argentina y a todos ustedes me pueden seguir escribiendo en Instagram arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK con la historia de Cris salimos del clima paranormal esta noche no duerme nadie Héctor Rosy en la pop 101 5 hola Héctor estaba escuchando el programa del domingo recién y un muchacho llamó me contó su historia de la parálisis del sueño más que contar algo también sería una pregunta esto es un tema esto de la parálisis del sueño porque bueno yo personalmente no es que no crea en fantasmas y el más allá y todo eso pero siempre naturalmente me sale tablo por una cuestión de cuidar mi salud mental de siempre buscar explicaciones lógicas a todo en el mí me pasó esto de la parálisis del sueño hace muchos años por primera vez me pasaba siempre cuando estaba sola en la casa después de que mi esposo se iba a trabajar y mi intusión mi primera reacción la primera vez que me pasó después de que ya mi cuerpo se empezó a mover era que evidentemente es algo mental nunca pensé realmente que había alguien adentro de mi habitación que fue exactamente lo que acababa de sentir una sensación de que estás exactamente en el lugar en el que estás en la realidad o sea todo se ve igual que la realidad de ese momento lo que cambia es que no te puedes mover y que sentís que hay alguien caminando alrededor tuyo y no tenés ni la mínima chance de moverte para abrir un ojo y chequear estás completamente paralizado y esa persona que sentís que está caminando que la sentís al lado tuyo no le puedo ver la cara simplemente sentís que se te acerca y nada estás como estás congelado no puedes hacer nada después se te pasa y cuando abrís los ojos nada la diferencia de un sueño es que en un sueño tal vez la situación no es exactamente la misma acá te levantas estando exactamente en el mismo lugar en el que acabas de vivir lo que viviste bueno me pasó varias veces pero más allá de que es horrible es incómodo es frustrante te da miedo en el momento nunca pensé que era algo paranormal entonces nada esa sería mi pregunta para tus oyentes o para vos o para los especialistas a los que consultas o aportan al programa cuál es su opinión o qué información tienen con respecto a la parálisis del sueño se le puede dar una lógica se le puede dar una explicación física mental o algunos argumentan que puede ser algo espiritual o otro tipo de cuestión a mí por ahora igual no me sacan de la cabeza de que es un tema mental y físico de uno y que no tiene nada que ver ni con espíritu ni el más allá ni presencias pero bueno a ver qué información se puede compartir por ahí bueno gracias hablamos pronto chau chau hola Héctor cómo va todo bien bueno lamento así anoche me extrañó viste solamente escuchar música y se lo comenté a mi amiga Gisela pensé que algún problema había viste bueno te doy la bienvenida de vuelta escúchame entiendo lo que vos decís de soñar con muertos pero soñar que una persona ya muere una, dos, tres veces y estar preparado cómo lo podemos llamar a eso eso es lo que yo soñé varias veces antes de que muriera mi hija hola Héctor al equipo buenas noches acá fiel escuchando la radio escuchando el programa muy buenos los programas siguen así loco que es una compañía de todas las noches hola Héctor buenas noches firme a la radio como siempre hola Héctor cómo estás del momento ahora escuchaste la narración que estás pasando en vivo se escucha como una voz en el fondo no sé si son de ustedes o que habla atrás del señor de la señora de la chica hola Héctor buenas noches Nara te saluda de acá de Dolores estamos de operativo con un compañero en la ruta y te escuchamos todos los días todos los días pero hay un problemita cada vez que ustedes no están al aire porque están de par o alguna cosa así la música que pasan se escucha perfecto en perfectas condiciones ahora los días que están al aire no sé qué es lo que pasa si tienen algún algún tipo de de energía negativa o qué o acá mismo en la radio que escuchamos porque es impresionante que la interferencia que hay cuando estás al aire te mandamos un saludo espero que salga el audio al aire Héctor cómo te va habla Fito Frati vos sabés que después de mucho tiempo volví al lugar donde yo dormía a la intemperia y en Estrada es Martínez a la vera de la Panamericana y más de una vez hubo accidentes cerca mío y el otro día me bajé del colectivo y dije uy había un atardecer muy lindo y dije voy a sacar una foto estoy preparando una obra de teatro sobre una persona con situación de calle y me quedé un rato y sentí tuve la sensación de que ya no era el mismo lugar de antes no es que vivir en la calle sea seguro pero estaba bastante alejado de la gente y no, no porque pasan cosas muy feas en la noche de violencia y hostigamiento e invasión pero tuve esa sensación me quedé un buen rato ahí y tuve esa sensación de que no es un lugar de ser agradable si se quiere para permanecer así que bueno bueno Héctor un cariño grande un abrazo buen año Fito Frati desde Florida Vicente López hola Héctor yo soy Manuel otra vez saludos a la audiencia ahí a Mona a vos estaba mirando el pic-tip-top ayer los ideas de terror y estaba acostado todo tapado y o sea estaba mirando tus ideas de terror yo estaba solo acá en casa y se empezaron a escuchar río empezaron a caer los vasos sobre me toparon un pie así y dejé mis grandes videos y bueno y esa historia Rosy saludos a la audiencia hola Héctor soy Romina acá de Flores bueno vos decís que soñar a la pareja muerta es para ver las virtudes no para mí soñar a la pareja muerta es porque lo quería ver muerto para mí es literal como le pasa a tanta gente como bueno me ha pasado y ah el tema de los velorios mirá los velorios son para lavar las culpas de la gente que sigue viva y que maltrató al muerto cuando vivía el velorio el cementerio privado más top eso es para la gente que quiere lavar sus culpas porque sabe que en vida lo único que hizo era una basura con el muerto simple beso casi las 12 de la noche en la república argentina de este miércoles 24 del 1 del 24 mañana jueves volvemos en vivo a las 9 de la noche quien llegó a las 12 conmigo me mandas un mensaje por inbox de instagram arroba hectorlocutorok arroba hectorlocutorok hector querido yo llegué a las 12 de la noche con vos quiero saber desde donde en que rincón de la argentina cuantos son los fieles y fiel los fieles y fielas cuantos son los fieles que quedaron hasta las 12 de la noche conmigo hombres mujeres amigos amigas todos los que están del otro lado que llegaron a las 12 de la noche me lo reportan en un mensaje de inbox de instagram arroba hectorlocutorok arroba hectorlocutorok quien se anima a mandarme una foto Héctor así llegué a las 12 de la noche te sacas una foto me la mandas o me etiquetas en una historia en arroba hectorlocutorok en instagram o me la mandas en privado arroba hectorlocutorok hectorlocutorok no 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 ni Gracias por ver el video.